Vamos a empezar una nueva aventura de cultos innombrables llamada Ritual Bajo Demanda, escrita por Juan Sisto. Esta aventura está en el suplemento Postnomicom Vol. 1. Voy a presentar a los jugadores. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y por último, buenas tardes, Héctor. Buenas. Y bueno, ahora van a presentar a sus jugadores, a los personajes jugadores. Y vamos a empezar al revés. Buenas tardes, Ryan Stoner. ¿Quién eres? Yo soy un policía de la Chicago. Chicago, es importante que sea de Chicago. Y soy un policía justo. Vengo de la familia de policías. Me acabo de mudar a la ciudad con mi novia. Soy un gran hincha del fútbol. Y estoy aquí para cumplir la ley. Ya veremos si la cumples. Ya veremos si la cumples. Espero. Buenas tardes, Peter Chang. Buenas tardes. Yo soy Peter Chang. Soy un conocido hacker. Un tipo bastante inteligente. Pero que a todas luces, para cualquiera que le ve, se ve que es un tipo bastante excéntrico. Con ciertas dificultades para relacionarse socialmente. Y además que tiene pequeños tics desagradables como que le sangra la nariz constantemente. Un tipo raro. Pero el tipo de persona a la cual llamarías si tienes algún problema con tecnologías de la información. Muy bien. Por último, buenas tardes, Marda Corrin. Buenas tardes. Soy Marda Corrin. La famosa Marda Corrin, ex atleta olímpica. Bueno, famosa. Quien conoce los nombres de las atletas de jabalina o lanzamiento de peso. Estoy retirada. Mi gran debut fue en los Juegos Olímpicos de Río. Y desde entonces me he ido con mi marido y mi hija adoptiva. Y desde entonces fue cuando he estado teniendo esos sueños. He caído en el mal hábito del tabaco. Y supongo que eso es todo. Ahora mismo intento buscar trabajo de ingeniera civil. Pero aquí es bastante difícil. Bueno, vosotros tres os conocéis. Pertenecéis al mismo culto. Culto que se llama la Sociedad Arcana de Ultar. Sobre todo trabaja en la Tierra de los Sueños. Pero vuestro líder os ha mandado al mundo real. Y estáis en uno de esos pisos francos. Bueno, caravana franca, podríamos llamar. Porque es una caravana que está en un recinto. Esto es donde hay muchas caravanas. Que es como un poblado de caravanas. Y bueno, ahí estáis los tres. ¿Qué estáis haciendo? Hemos quedado allí. Estáis allí. Estáis los tres ya dentro de la caravana. Una caravana que no es muy grande. Y tampoco es que esté muy limpia. Los últimos que estuvieron ahí, pues no la limpiaron muy bien. Podéis ver restos de comida. No huele bien. Estoy... Sí, por favor. Me quiero asegurar de que no lo ha seguido nadie. Bueno, pues miras... ¿Qué quieres? ¿Mirar por el exterior? Sí, miro por la ventana. Si no lo estás mirando a alguien. Si no lo estás imaginando. No, no ves a nadie. Solo ves a... A gente que vive en más caravanas que hay por allí. Pues a lo mejor alguien que está leyendo la ley libre. Porque aunque es 20 de diciembre de 2016, no hace mucho frío. Así que hace sol. Y hay gente por allí lanzando, algunos niños jugando. No ves a nadie sospechoso. Yo estoy intentando hackear la wifi del administrador del parque de caravanas. Vale, eso no te hace falta, Peter. Tienes... Tienes la... Es un wifi abierto. Aún así quieres hackearlo. Bueno, pues entonces estoy accediendo a su ordenador y pues buscando algún archivo así que... De alguna cosa vergonzosa. Porno rar uno que se haya bajado o cosas de esas. Yo fumo mientras estoy de pie mirando a la ventana. Pues bueno. Vuestro jefe os ha dicho que fuéis para allá y que esperáis. Y ya lleváis esperando unas horas. Y Ryan y Marda, pues podéis ver como alguien se acerca en una moto, una scooter, y trae una maleta detrás. Según a lo lejos no os diferenciáis muy bien qué es. Pero se acerca y parece que es un mensajero. Que va directo hacia vuestra caravana. Aparca la moto. Y ahora tú también la oyes, Peter-chan. Una... Un... El rugir del motor apagándose. Supongo que no voy como policía. Voy... Y llama a la puerta. Hola, hola. Abro la puerta y le saco una foto con el móvil así. O sea, en plan... Un raro uno, pero le saco... O sea, conforme a lo... ¡Clac! ¿Qué haces? ¿Quién eres? Soy un mensajero. Tengo un mensaje. Una... ¿Para quién? Un correo. ¿Para aquí? Para la caravana... 12. Pasa. Lo meto por adentro. No, no te va a pasar. Dice... Toma. Lo juego y le cierro la puerta. Bueno. Vale. Lo regilo para ver... Hace un desagrado mientras que te va a abrir. Pues... Un poco... Esta vez no voy a ser yo quien abra el paquete. Un poco brusco. ¡Sí, no! Empezamos un poco igual, ¿no? Empezamos un poco igual. Algo... Algo me dice... Vale, pues... Tenéis un... 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 ¡Qué soñado! Tenéis un... Tenéis un sobre... Eh... Que solo viene a la dirección de... De la caravana. No viene remitente. O sea, no pone ninguno de vuestros nombres. Ah, pero él había dicho que llevaba... O sea, habías dicho que llevaba una maleta, él. A ver... Es que no sé cómo se llama. Llevaba un... Un... En la moto. Eso que se... Ah, vale, vale. Estás como de Uber y todo. Sí, vale. Es que no sé decir... Es que no sé cómo se llama eso. Yo he llamado maleta, pero... Sí, es una maleta, sí. Sí, pero que va incrustada en la moto. Que no es una maleta de mano. ¿Vale? Es un... Lo que... En la típica moto de cartero que podéis ver aquí en España. Pues se saca a moto en Chicago. ¿Vale? Y... ¿Alguien abre la carta? ¿No crees que ha sido un poco brusco? ¿Quién? ¿Yo? Tú eres... A mí no me digas nada. Eres tú la que está fumando dentro. No deberías fumar dentro. A mí no me digas nada. No, pero, chico... Os he preguntado... Os he preguntado, sí. Está bien. Y apago el cigarro en... Una... Mesa. Si no veo... Si no hay ningún cenicero... Lo apago donde sea. Total. Lo único que puede hacer... Con la mierda que tiene esto... Lo único que puede hacer es limpiarlo. Yo voy a hacer una búsqueda de la foto del tío. Vale. No te resulta muy difícil ver que trabaja para... Una empresa de mensajería de... De... De la ciudad de Chicago. No encontrarás... Nada raro. Yo... Te lo he preguntado antes, pero... Supongo que voy... De Maísaro. No voy como policía. ¿Vas? ¿Cómo tú quieras ir, Ryan? ¿Sí que sí de policía? ¿Vas de policía? ¿Pero sí de paisano? Vale. O sea, no sabemos... Por ejemplo, no sabemos que eres policía. Sí, yo creo que sí que lo sabéis. Al final os conocéis. ¿Algo que él lo quiera ocultar? No, no sé por qué. Igual que también sé que eres un hacker buscado... No te estoy entregando a la policía. No te preocupes. Bien, pues... El tiempo pasa. La carta está encima de una mesa. No, la cojo. Sí, conforme Peter Chang se aparta... Yo la cojo. Vale, pues... Les esto... Lo pongo a los tres... Porque imagino que lo tiran. Si alguien la quiere leer... Si no, la he leído yo. A ver, estimado señor, soy Cristo Fernárez, abogado anunciado de Berknapp y Associates. Y me pongo en contacto con usted para solicitar su colaboración. Uno de nuestros clientes desea contratar sus servicios y los de sus asociados para gestionar un asunto personal y por eso nos ha solicitado que nos pongamos en contacto con ustedes. Nuestro cliente requiere de sus servicios en lo relativo a sus conocimientos arcanos. De por segura, una total privacidad del asunto y un pago acorde a sus servicios. Por favor, póngase en contacto cuanto antes conmigo para normalizar una cita en nuestras oficinas de Boston. Muchas gracias. Cristo Fernárez, B&A. Junto al sobre, hay unos billetes de avión para viajar hoy mismo a Boston. Primera clase. No vamos a comprobar nada. Bien. ¿Geos es tu nombre? No. No, es lo que solía poner en... No, no, Peter Chang. Ah, vale, vale. Pero yo creo que ya lo había cambiado, ¿no? No lo he cambiado. El Pro 20 no está cambiado. A lo mejor no le da... Bueno, es... Lo he cambiado y no le da safe o algo. Que B&A es una cosa que sabemos de lo que es. Eso es una empresa... Lo pone ahí, ¿no? En el sobre arriba. Ah, vale, vale. Va, vale. Velka y Associates. Puede que sea... A veces suena que puede ser un bufete de abogados o algo así. Sí. Le notaría algo. Sí, de Associates. Sí, de Associates. Yo... Le voy a pedir unos días libres a mi jefe porque si no, no voy a viajar. Un poco precipitado. ¿Cómo le explico a mi familia que me tengo que ir? Sí, no me gusta un pedo. A ver, vosotros... Esto ya lo podéis haber hecho porque cuando vuestro líder del culto os dijo que fuereis aquí... Ya sabéis que esto puede retrasarse unos días. Ah, ok, ok, ok. Vale, vale. Pues entonces, nada. Por ese tema no os preocupéis porque ya habéis dejado esos cabos atados. Yo puedo moverme en cualquier momento. Espero no tardar mucho. Me gustaría volver menos de una semana. Así que... Vayámonos. ¿Tenemos un coche... Que no proporciona el culto? ¿O vamos... Sí, en el parking de esta caravana tenéis un coche para vuestro bus o particular que os puede llevar al aeropuerto de Chicago? Cogemos nuestro Mustang. Y nos vamos. Vamos, pues. Ya sigo, conduzco yo. Pues si no queréis hacer nada más... Cuando vamos conduciendo yo voy mirando a ver si alguien nos sigue. Perfecto. No ves a nadie que os siga ni nada parecido. Solo vuestra paranoia es la que puede jugar en las pasadas. Lleva... Bueno, yo... Si has dicho que podíamos suponer que esto se podía alargar, yo llevo una bolsa deportiva bastante grande con equipaje. Si cabe, la guardo en el maletero. Fíjate que si cabe. Sí, sí. Sí, yo llevo una maleta. Perfecto. Lleváis una pequeña maleta con vuestras cosas más útiles o lo que habéis creído necesario para esta emisión. Que tampoco sabéis muy bien en el que va a consistir. Ropa, neceser... Sí, sí. Algunas cosas de higiene. Lo que habéis creído es necesario. Yo como soy policía tengo permiso para llevarme el arma. Pongo equipaje. Así que... Sí, tú no voy a mirar a personal. No tienes ningún problema en llevar un arma y te pedirían el permiso en el aeropuerto. Te lo concederían. Bueno, pues el viaje de Chicago a Boston es tranquilo, sin ninguna novedad. Ya llegáis a Boston y vais a la dirección de... Que os ha dado este hombre que se llama... Creo que tengo que apuntar a los nombres. Christopher Hernández, este abogado. Bueno, llegáis a unas oficinas, a un alto edificio por el centro de Boston. Unas oficinas bastante lujosas. Es un sitio... Este bufete de abogados tiene que tener pasta. Miráis en el cartel donde pone la dirección de las diferentes oficinas que hay en este edificio. Y casi todo el edificio pertenece a este bufete. Preguntáis por Christopher Hernández, que tenéis una cita con él. Y una chica llamada Susan, que se presenta, pues os dice que sí, que hace una llamada. Sí, Christopher nos está esperando en la planta 27. Oficina 13. Cuando le hemos dicho que tenemos una cita con él, no le hemos dado nombres. Nuestros. O sí. ¿Qué es lo que...? Lo que me digáis. Yo eso sí que lo interpretaría. Vale. Sí, yo me llamo George Smith. Vale, guay. Pues cuando queráis pararme, yo sigo... Sí, 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 sí. Vale, llegáis a esas oficinas. Bien. A ese edificio. ¿En la carta de morir? Donde en la entrada baja es un hall con un mostrador donde una chica informa de lo que le pregunte. La cosa es que tampoco... ¿Cómo lo identificamos con la carta? Déjeme, porque... Déjeme a mí, Ryan. Sí, sí, te lo dejo a usted. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy Marda Corrin, exatleta olímpica. Verás si... Tenía una entrevista, una reunión con... Con Christopher Nárez. ¿Cristopher Nárez? ¿Veis que hago un poco de hincapié en lo de exatleta olímpica? Lo dejo caer así. Lo dejas caer... No, no lo dejas caer. Como que me recreo un poco al decirlo. Y nosotros hacemos muecas al respecto. Ella te mira de arriba abajo cuando has dicho lo de exatleta olímpica. Pero es una chica que, por lo que tú puedes ver, le importa muy poquito el deporte. Dice, un momento, voy a llamar al señor Nárez. Llama por su pinganillo. Buenas tardes, señor Nárez. Está aquí Marda Corrin. Dice que tiene una cita con usted, pero en su agenda no aparece. ¿Sí? Sí. Vale. De acuerdo, señor Nárez. Enseguida van. Sí, Christopher Nárez os estaba esperando. Por favor, su oficina está en la planta 20. Piso 20, despacho 13. Muchas gracias. Joder. De nada. Me está yendo a todo todo. En la planta 20, vamos. Subís por un ascensor donde pueden caber 8 o 10 personas perfectamente. El edificio veis que está decorado totalmente con todo el lujo de detalles. Hay sofás, una cafetera. Todo esto para los que están por allí. Tanto de visita como trabajando. Mucha gente andando rápido de arriba para abajo. Todos trajeados. Podéis pensar que trabajan para este bufete de abogados. Y bueno, finalmente llegáis a la puerta de ese despacho número 13. La planta 20. Que bueno, lo que tenéis es el suelo totalmente de una moqueta verde oscura. Y las fuerzas son de bastante calidad. Y ahí estáis, delante de la puerta. ¿Hay algún cartel que ponga no fumar? Esos carteles ya se quitaron hace tiempo. Porque con la ley de antitabaco. No hace falta poner carteles. Todo el mundo sabe que dentro de los edificios públicos no está permitido fumar. Y en la puerta de edificios públicos en Estados Unidos tampoco. Tampoco en la calle. Pues ya vamos a la puerta, ¿no? Llamo a la puerta. Llamo yo o llamo a tú. Poc, poc, poc. Adelante. Pasen, pasen. Chicos, voy a tener que hacer una cosa. Voy a subirme de arriba porque se me está cayendo la porta de internet. Vale, pues te esperamos. Si morís me lo decís. No, menos. Te vamos a esperar, Ryan, no te preocupes. Ya le voy a silenciar. Lo voy a silenciar. ¿Ya ha subido? No, no. Lo ha subido por arriba. Sí. A través del techo. Lo he silenciado. A ver que... A ver quién es este Cristo Fernández. Está bien que entre partidas y entre mundos el plot de llegar, darle una maleta a los jugadores y largarse es... Es un gancho clásico. Sí, sí, el gancho ese. La verdad es que hasta que no lo habéis dicho no me había dado cuenta. En cuanto has dicho piso franco y veis a alguien con una maleta, digo madre de Dios. Ya estamos. Ya estamos. Pero aquí no hay un muerto. Porque no hemos mirado en lo que había en la moto. Si no... Pues mira, también es verdad. Me habéis mirado. Muevo las manos nerviosa en todo el viaje a Boston. Cierta... Se nota como cierta... ¿Cómo se llama? Dependencia? No. Lo otro. La misma... Un sinónimo. ¿Asiedad? ¿Asiedad? No. Sí, eso mismo. Porque claro, has dicho que esto ocurría en 2016, claro. Sí, sí. 20 de diciembre de 2016. Literalmente me acabo de retirar. Sí. Sí, sí, claro, hombre. Yo había ganado en La Plata en Río de Janeiro en el 16. O sea que han pasado cuatro meses desde que mi carrera estaba en auge. Así que ahora mismo, por eso, tengo todavía esa cierta, entre muchas comillas, necesidad de que la gente me reconozca. A pesar de que nunca mi nombre ha resonado mucho. Quizá una de tus motivaciones es conseguir conocimiento y poder para volver a competir. Para rejuvenecer o coger más... ¿Puede ser? Al final cada uno con su motivación. Dejé de competir voluntariamente. Porque no podía atender tampoco a mi familia y descubrí que ya no me llenaba. O sea, competir como tal ya no me llenaba. Lo que sí me llenaba era esa fama, ese pequeño reconocimiento. Esas, entre muchas comillas, ruedas de prensa. Por cierto, lo que es mi complicación, esa es oculta. Hasta que no la vayas tú a activar. Ah, bueno, pues espera que la voy a leer. Porque no la he leído. Ahora cuando ya venga, a ver. Vale, ya la he visto. Vale. Hostia, te puedo pasar mal. ¿Ya estás? Espera, que te desmuteo. Héctor. ¿Ya estás, Héctor? Sí, sí. Guay, pues seguimos. Bueno, pues cuando te eches el despacho, el despacho sigue teniendo la misma moqueta que el pasillo. Y veis un hombre que está de pie, no me dirá más de unos 60, 50 y pocos años, pelo cano, muy bien trajeado, un traje de calidad. Está en un despacho bastante amplio, con su, en un lado, su mesa, la mesa de despacho. Luego tiene un sofá con una mesa de fumador para fumar, sentarse, tomarse unas copas. Veis un mueble bar, varias estanterías con diferentes libros. Y él tiene la ventana abierta y está, está fumando. Pasar, pasar, sentaros, poneros, poneros cómodos. ¿Os sirvo una copa? ¿Qué es esto para algo? ¿No le importa que fume yo también? ¿Tiene fuego? Por supuesto. Pero acércase la ventana, así no puedes saltar el detector de humo. Sí, claro. Y eso no lo creemos. Y te saca un mechero, te enciende el mechero. Bueno, buenos días, soy Christopher Hernández, abogado de Belknack y Associated. Y bueno, me he puesto en contacto con vosotros, como decía la carta, porque uno de nuestros clientes nos lo ha pedido. Ha pedido que contactemos con vosotros para un encargo que él os quiere hacer. Todo esto, por supuesto, es confidencial. Así que confío en que lo que ahora os voy a contar no salga de aquí. Y os mira cada uno de vosotros a los ojos, a la cara, esperando una confirmación o una negación. ¿Qué significa con nosotros? ¿Qué significa cuando... ¿Puede especificar un poco más? ¿Qué significa el qué? ¿Qué significa que un cliente ha contactado con nosotros? Ese nosot... O sea, un cliente ha contactado... Un tu cliente ha contactado con B&A para que nosotros hagamos un trabajo. ¿Qué significa ese nosotros? No, no sé. Lo digo, nosotros tres o... Sí, vosotros tres. Ok. Ah, eso sí va a lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo no lo sé. Eso ya se te dice preguntar a mi cliente. Las preguntas... Cuando acabe, por favor. Vamos por partes. Me gusta trabajar por partes. Señores, seamos serios. Sí, lo lamento. Yo no tengo ni idea. Yo soy un mensajero. Mi cliente me ha pedido que contacte con vosotros. Él me dio esa dirección. Yo mandé la carta y aquí están. Imagino que están interesados. Bien. Comencemos esta reunión. Que no creo que dure mucho. Por cierto. Bueno, pues mi cliente es Harvey Wert. A quien supongo que ya conocen. Pero por si acaso han estado encerrados o aislados. Les pondré en antecedentes. Mi cliente fue detenido hace dos semanas por la policía de Boston. Acusado de una serie de asesinatos durante los últimos meses. Tú, por supuesto, Rayan, le conoces. Te suena bastante. Estos actos han estado motivados por la realización de una liturgia en honor a una deidad adorada por nuestro cliente. Ritual que no podrá terminar dado su encarcelamiento. Y su probable condena a muerte. Mi cliente me ha ordenado contactar con ustedes para que completen el ritual por él. Permitiéndole cumplir su voluntad antes de ser condenado. Por supuesto, el señor Wert está más que dispuesto a pagarles por sus servicios. Y más de nada a entregarles un libro. Una muestra de las extensas, de la extensa colección arcana que posee. Y que está dispuesto a entregaros como pago. Este es un adelanto. Veis como salga un libro antiguo. Y lo deja encima de la mesa para que podáis verlo. El libro se llama, podéis verlo en la carátula, bajo el signo de Aldebaran. Bueno, la labor de este bufete es únicamente de intermediación. Así que no puedo facilitarles más datos. Si están dispuestos a llegar a un acuerdo, les propongo que se reúnan con el señor Wert en la institución penitenciaria de Cedar Yustion. Donde él podrá darle más detalles al respecto. Me he tomado la libertad de concentrar una cita para mañana por la mañana. ¿Y las instrucciones del ritual no las tiene? Pues como he dicho, soy meramente intermediario. Todo eso debéis preguntárselo a Harvey Wert. Me quedo mirando el libro sin tocarlo. Ahí tenéis el libro. ¿Entendéis que ese libro es un libro que tiene conocimientos arcados? Mecánicamente le podéis leer y obtendréis... Y por lo menos conocimiento, a lo mejor algún poder, depende. Le tenéis que pasar unas tiradas. También podéis perder entereza. Entereza en este juego es la cortura. Yo lo cojo. Vale, lo coges... Y lo examinas. Dentro del libro, encuentras, aparte de las comologías, encuentras esto. ¿Vale? Es una hoja... Tendría que aparecer en... No, no, todavía no, todavía no. Lo estoy buscando. Aparece esto. ¿Vale? Una hoja suelta. Es una hoja suelta. No pertenece al libro. ¿Vale? Vale. Y también esto, que es otra hoja suelta. No pertenece al libro. ¿Vale? Así que, bueno, también os da un... Bueno, si aceptáis... Si aceptáis, os dice... Os haré entrega de unos pases que tengo aquí para visitar... Visitar al señor Harvey Ware mañana en la cárcel. Supongo que aceptaremos. Es un pedido inusual, pero... Bueno, no hemos venido hasta aquí para nada. Sí. Peter, te miro intentando buscar tu mirada para ver si quizás has valorado que lo que tienes en la mano merece la pena. Yo ni caso. Yo estoy leyendo con muchísima atención. El libro parece antiguo, ¿eh? La verdad que parece... Parece auténtico, si es lo que estás pensando. Dejo el cigarro y me acerco un poco más a ti. Susto, cuando te acercas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hay ahí? Hay muchas cosas aquí, pero esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Y ya vuelvo a leer así, concentrado. Mis compañeros, bueno, creo que los tres aceptamos. Estamos de acuerdo en aceptar el trabajo. Perfecto. Pues aquí tenéis los... Estamos de acuerdo en hablar con ese tirado. Y vuelvo a leer. O sea, te mira. Aquí tenéis los pases para ir mañana a visitar a mi cliente a la cárcel. Y bueno, si no veo que como no podéis tener más preguntas, pero yo no tengo las respuestas, pues aquí acabo la reunión. ¿Cómo contacto con usted? ¿Quién? Su cliente. Soy su cliente. Voy a visitar a la cárcel. ¿Sabes mi cliente? Voy a visitar a su abogado. Usted personalmente es su abogado. Eso es. ¿Es buena su tarjeta? ¿Es buena tarjeta? ¿Es buena? ¿Que si es buena? No, que si voy a su tarjeta. No te entiendo bien lo de la tarjeta. La tarjeta de abogado. La tarjeta de abogado. Sí, la de... Claro. Ah, pues... ¿Para el teléfono? ¿Para el teléfono? No, la típica tarjetita de abogado de visita. Sí, sí, que te da la tarjeta de presentación. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, la pides te da una. Sí, lo digo. ¿Me voy a su tarjeta? Estoy interesado. Si todo va bien, quizás lo encontré en su servicio. Perfecto. Solo lo recomiendo. Aquí tiene. Y te da una tarjeta con su número y su correo electrónico. Perfecto. Lo guardo. Muy bien, pues... Ahora vuelvo, pero os estoy escuchando, ¿eh? O sea, sigo. Ok, ok. Bueno, pues... Imagino que él os despide y os hace un indicativo de que os marchéis por la puerta que habéis venido. Hasta luego. Nos vamos. ¿A dónde os dirigís? Tenemos que estar un día esperando. Bueno, claro, no... Como habéis dicho que es por la tarde... Sí, sí, es por la tarde. Mucho. Pero... ¿Un hotel? Un hotel. Bueno, hotel. Sí. Vamos a un hotel. Pero no un hotel... O sea, no un motel así cutrecillo. Un hotel cercano. Quizá... Haya un tres estrellas por ahí. Lo hay, lo hay. Vale, pues... Encontráis un hotel que se llama Les Marguerites. Y es un hotel normalillo. Que, bueno, pues pilláis... No sé si queréis un par de habitaciones o... O una habitación triple. No, yo sola. Yo no conozco a estos. ¿Una habitación doble? No conozco a estos solo. Yo solo. No voy a compartir habitación con estos dos pirados. Sí, yo pediré una, pero... Cuando estos van a pedir atención, quiero hacer una llamada. Vale, pues... Os dan una habitación para cada uno. Os pregunta para cuánto tiempo. Tres días. Tres días, perfecto. ¿A quién llamas, Ryan? Quiero usar mi... Algún contacto que tenga la policía para que me digan más cosas sobre este. Vale, pues... Imagino que llamas con tu móvil desde tu habitación. Sí. Vale. Y, bueno, ¿a quién llamas? Es que como aquí no hay contacto ni nada, supongo que llamaré a un compañero que conozca bastante bien de la policía. Perfecto. ¿Qué pasa, Ryan? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde te metes? ¿Cómo te va, Jack? Nada. De viaje. De viaje. ¿Cómo te lo montas, cabrón? Sí. Es un viaje, pero es divertido. Ya sabes cómo se ve. Seguro que estás ahí con unas putillas, ¿eh? No. Ya me gustaría. Aparte que sabes que tengo lovia. No haría esas cosas. Ya, ya. Cuéntamela a mí. Acuérdate de Denver. Lo de Denver fue antes. Fue hace tres años, tío. Bueno, bueno, bueno. Denver. Si me vas a hacer un favor y que me cuentes algunas cosas sobre personas que no me acuerdo el nombre que vas a decir. ¿Qué quieres? ¿Sobre Harvey Ward? Sí, es que vamos a visitar. ¿Qué quieres saber sobre esa persona? Nada. Es para lo amigo. No te sabes. Pero si no quieres saber nada, ¿qué te doy? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? A ver. Me puede... Si me pudieras decir algo que no sepa todo el mundo. Hasta el más tonto se ha de las noticias, pero hay cosas que solo los policías sabemos. Vale. Un momento, que tecleo. Es como empieza a teclear. Y mientras tecleas te hablas por teléfono. Vale, te lo voy a mandar al móvil. Esto es confidencial, por supuesto. Claro, yo no lo voy a decir. Lo primero que te manda, que bueno, os lo voy a poner aquí para todos, luego os lo podré enseñar. Es una foto. Hombre, yo lo estoy viendo porque nuestro policía se ha conectado a la wifi del hotel. No. No soy tonto. Caso de error. Ahí, bueno, ahí sería un combate de drama, quizás. Esa es la foto que hay de cuando estaba... ¿Ese niñato es el hardware, güey, de este? Sí. Vale. Esto es lo que... Ahora tiene que aparecer información. Esa es la información que te da él, ¿vale? Y te enlaza a varios enlaces de internet. Dice, esto es lo que tenemos. Sí, bueno, también puedes coger esto, estas noticias. Si pulsáis sobre la imagen, que se aparece una lupa, se puede ampliar y sobre todo este último, el ayuda 5, se ve algo mejor. Se puede leer, ¿vale? Eso lo da, ¿vale? Eso es lo que te da Ryan sobre Harvey, tu amigo Jack. Dice, no he podido encontrar más. Así que, bueno, no... Sí. Es lo único que puede encontrar. Vale, mamón, fíjate. No te preocupes, Jack. Ah, te invito a una cerveza. No pasa si es que nos vemos. Venga. Disfruta del viaje. Ya me gustaría. Hasta luego. Hasta luego. Eso para mí adentro, digo, ¿en dónde me estoy metiendo? Detective Chambers. Yo voy a hacer una búsqueda sobre el libro que tenemos en la mano. ¿Una búsqueda a internet? Hombre, internet oscuro. Sí, bueno, pero que una búsqueda en las redes, no leer el libro. No en internet. En internet. Eso es. Internet. Yo llamo a tu habitación primero. ¿A quién? A la de Peter, a la de Peter. Vale. ¿Miro por la mirilla? Soy yo en una bata. ¿Qué quieres? Sin abrir la puerta, ¿eh? ¿Peter? Sí. Quiero ver ese libro. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Dejo pasar unos segundos. Al final no encuentro ninguna excusa. Y abro la puerta. Pasa. Veo que... Veo que ya te has acomodado. Digo, mientras aparto un poco de ropa que hay en el suelo. Siéntate o algo. Estaba buscando cosas desde el libro. A la vista de que solo está la cama para sentarme, me siento. ¿El libro está a la vista? El libro es... Bueno, está... Está donde estaba yo sentado. Aquí está sentado en el suelo, al lado de la ventana. Ahí está el laptop. Y justo al lado está el libro. Intento cogerlo. Le dejo que lo coja, sin problema. Pues yo también quiero hacer ese ojeo que hizo él. Vale, es un libro antiguo y está en las hojas que se nota que no pertenecen al libro. Es un libro que, vale, el retiro ahora lleva unas horas así ojeándole. No ves nada más, salvo el título. Y el autor, que es Jacob Cavendish. Y Peter, anda una tirada. El autor del libro es... Peter Cavendish. No os preocupéis, no os preocupéis. Que ahora van a aparecer los nombres. Ah, vale, vale, vale. Ahora te lo digo. No tengo ni un papel ni nada. Bueno, pues te voy a usar el diario de aquí. Una tirada de inteligencia más tu profesión, que es hacker, ¿no? Sí. Vale. Dificultas 15. A ver, un momento. Que me aclare yo con las tiradas de aquí. Porque justo intelecto no tiene botoncito de hacer tirada. No, no. Si usas la ficha, tienes que tirar con la habilidad. Pulsas el botón en la habilidad y te eliges y eliges el atributo. Y estaba buscando, pero no... Ah, profesión hacker. Ah, de profesión, claro. Profesión hacker. Y tiro con intelecto. ¿Y sin modificador o con modificador? Sí, sí, modificador. Si no digo nada, sin modificador. Vamos al lío. Vale, pues tiene un sub-22, que es muy buena tirada. Y lo que descubres va a ser esto, que te lo voy a poner en pantalla. Vale. Ah, bueno, ya. Espera, espera, espera. Vale. Esto lo vas a compartir con los demás. No es información... Ah, moverlo. ¿Qué me estás enseñando? Bueno, pues te lo he dicho primero a ti. Ah, arriba. Ah, bueno. Vale, en teoría. En teoría. Ahora. Es que había una manera de enseñárselo. Bueno, he dado a que lo he aclareado a todos, o sea que sí. Vale. Ah, no. ¿Cuál? ¿El qué? No, yo no he visto nada. No, yo tampoco. Yo sí. En teoría es... Le das a editar y en los personajes que lo pueden ver, se lo pones a él. Sí, pero es... Pero para que te aparezca... O sea, aparezca en pantalla. Hay un botón. Pero se puede hacer de una manera de que solo le aparezca en pantalla aquí. Ah, vale, vale. Cada vez me lo mejor con eso. Esa es la información que encuentras resumida en diferentes páginas en tu búsqueda por internet. Vale. Uh, mola. Pongo cara de satisfacción. Ya cuando me pregunten ya se lo diré. Pero no me sale ir directamente a la gente. Tienen que venir y entonces ya buscando la información. Hombre, tú le ves, Marta, que le está buscando, tecleando y mirando en el ordenador. Sí, pero como es una cosa normal en él, yo sigo concentrada en el libro. Al fin y al cabo, cuando no está él creyendo que está haciendo algo increíble en el ordenador. Así que sigo... Vale, pues mira, te voy a decir mecánicamente cómo funcionan los tomos, ¿vale? Para entrar, como ahora solo estaba ojeando mecánicamente, o sea, le preguntaría a Peter. Verás, yo he dormido mucho en el avión y no suelo dormir mucho. ¿Te importaría si me lo quedo esta noche? ¿Tengo intención de leerlo? Te entiendo, pero yo también quería leerlo, así que no. Pues... Sí, sí, sin dejar mucho... Pues vamos a tener un problema, a no ser que lo leamos los dos, cosa que no creo que nos agradase a ninguno de los dos. No, en realidad yo lo voy a leer primero y luego te lo voy a dejar. No lo tengo tan claro. ¿Estás segura? ¿Lo has pensado bien? Seguro que alguien como tú puede encontrar una copia digital, le digo, mientras ya me voy hacia la puerta. En cualquier lado. Hazme una tirada. Hazme una tirada, Peter. Voy a leer realmente lo que hace para saber qué te tengo que pedir. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estás. ¿No tienes ningún rubí mágico que proteger? Tengo que grindear en el League of Legends. Es que subí a Platino 5. Espera, no se puede grindear en el League of Legends, ¿verdad? A ver, he dicho que eso es un poco al azar. Un poco al límite de mi conocimiento. Bien, bien. Creo que no se puede. Si cuenta subir de rango, supongo que sí. No, en realidad es el World Warcraft. El World Warcraft. Eso todavía es. Creo que es un uso menor, ¿vale? Estoy viendo cuál es la dificultad, que yo creo que es fácil. Que sería un 12, ¿vale? ¿Y qué es lo que tendría yo que tirar? Y tienes que tirar voluntad más susurros, que es la habilidad cercana. Vale. Lo que tengas en susurros. Voluntad más susurros. No me está gustando esto, ¿eh? Un momento. A mí mucha. Vale, susurros no lo tengo como habilidad. Sí, sí, sí. Tienes que tener una habilidad. Sí, sí, sí. La pone, la pone. Sí, 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 sí. Vale, por Dios. 8. Pues bien, aquí ahora, si quieres... Eso no lo he explicado antes. Si salen dos dieces, es un crítico. Lo pasas automáticamente. Si salen dos unos, es una pifía. ¿Vale? Tres unos es casi muerte. Así que bueno, aquí podrías repetir, si quieres, gastando un punto de drama, justificándome con algo de tus aspectos. De que puedas, porque ese conjunto te sale. Y si decides hacerlo, pues te diría lo que... Porque finalmente tienes que sacar 12. Tienes un 6 de base. Necesitarías, por ejemplo, con el 7, ese que sale ahí, te valdría. Porque cuando usas un punto de drama, puedes repetir todos los datos que quieras, desde 0 hasta 3. Y ya no te quedas el del medio, te quedas el mayor. Entonces, si aquí no repites ninguno, en vez del 2 cogerías el 7. 7 y 6 son 13. Pasarías la tirada. Vale. Vale, yo creo que lo voy a hacer, hombre, que es divertido. Más que nada por la escena. Un poco mal gasto de punto, porque tampoco pasa nada, pero... Y ahora, ¿con qué me lo explicas? Pero la escena es guay. Vale. Mirando en los hitos, ¿no? Hitos y complicaciones. Sí, hitos y complicaciones y aspectos que tengas en las habilidades o atributos. Vale. Es un poco una mezcla de dos, ¿no? Porque realmente podría dejarle el libro. Y luego se sabe que luego se lo podría leer. Tampoco se va a ir a ningún sitio. No tiene una desconfianza esencial en esta persona. A fin de cuentas, se trata de una compañera de culto, ¿no? O sea, entonces, no tiene eso. Pero le cuesta mucho relacionarse con humanos y no sabe cómo gestionar esa situación, ¿no? Y además de eso, su hito de autodidacta le obliga a intentar aprender todo lo que pasa por sus manos sin dejarlo pasar. Entonces, le causa una gran ansiedad el hecho de dejar pasar la oportunidad de aprender algo. O sea, quiere decir, ¿y entonces qué hago esta noche, no? O sea, esto es un poco una mezcla de esos dos. Guay, me parece bien. Pues entonces, te quito ya un punto de drama. Ya me lo he quitado. ¿Eh? Ya me lo he quitado. Sí, vale. Y lo consigues hacer, pierdes el dado menor de estabilidad, ¿vale? Que en tu tirada sería un 1. No, no, pero tiene que repetir los dos dados. No, 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 no. Ah, vale, pues se ha quedado el... Ah, vale, vale, vale. Pues como se ha quedado... Se repite desde 0 a 3. Puedes repetir solo 1, por lo que te interese. 2 o 3 o ninguno. Ah, o ninguno, o ninguno, vale, vale. O ninguno. Bien, pero es un punto de entereza, pero como tu degeneración es 1, no te pasa nada, no lo pierdes. Porque es tu escudo, te entereza, ¿vale? Sí. Bueno, en realidad sangro un poco de la nariz, ¿vale? Cuando lo señalo. Vale. Y... ¿Qué me ocurre a mí? Marta Corrin, pues que te tienes que... Te devolves el libro y... Y te vas a... Convencida de que es una buena idea. Vale, o sea, me detengo. Es mejor que lo mire yo primero. Veo la sangre en tu nariz. Como quieras. Y lo dejo sobre la cama. Y me voy de aquí... Gracias, Marda. Haz flexiones antes de dormir. Yo te lo veo en tierra, Muld. No te olvides de... Traérmelo cuando termines. Sí, sí. Va, va. Cierro la puerta. Y me voy a mi habitación. Todavía sin comprender un poco... Como... Tendría que haberle dicho que... En mi cabeza tiene todo el sentido del mundo. Antes no se lo quería dar. Ahora sí. En mi cabeza tiene sentido. Pero aún así es como una cosa que nos cuadra. Así que... Dudando me voy a mi habitación y... Me siento a leer cualquier cosa. Vale, pues... ¿Tú, Ryan, quieres hacer algo más esta noche? No, yo me voy a dormir. Vale. Pues... Mecánicamente... Eh... El libro... A ver... Espero que tengo aquí escrito... Eh... Leerlo entero... Tardarías 18 horas. ¿Vale? Si lo lees entero, no irías a la cárcel. Perdón. El libro, leerlo entero... Tardarías unas 18 horas. O sea que no. Sí, sí. Esa parte no es por vida. No irías a la cárcel, pero que no podrías ir. O sea, no irías a la cárcel. Es que... Vale, vale. Es que era el hombre de la cárcel. Como lo has dicho... Tenías que quedar... Toda la noche... Toda la noche... Y parte de la mañana... Es que... Leyendo el libro. La última página del libro es la carta del Monopoly que da libre de la cárcel. Sí. Ahora sí que... Puedes empezar a leerle, pero lo dejarías y luego podrías continuar. Y haríamos la tirada luego. No obtendrías nada. Más de lo que ya sabes. Pero puedo... O sea, puedo doblar la esquina de la página donde lo haya dejado. Sí. Si tú crees o pones un marcador, eso no hay problema. Por eso no hay problema. Vale. Vale, de acuerdo. Vale, pues... Eh... Ahora me tienes que decir cuántas horas quieres echarle. Dices 16 horas, ¿eh? 18. 18, ¿eh? Vale, pues... Lo voy a apuntar yo por aquí. Toda la tarde y hasta... Tarde... No, eh... 6 horas. Ya es de noche. 6 horas. Era ya de noche. Era ya de noche. Sí. Sí. Vamos a suponer que son las 10 de la noche. Jesús, pues... Entonces unas... Sí, unas 6 horas o así. Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, vale. Y luego duermo ahí malamente y me levanto con ojeras, que es una cosa que me gusta. A fin de cuentas soy bastante nocturno. Vamos a hacer... Ahora, hazme una tirada de... Eh... Fortaleza y Forma Física. Dificultad 15. Para ver si esto te pasa factura o no. Vamos allá. Fortaleza... Forma Física... Forma Física... Fortaleza... Vale, va, Roberto. Está... Estamos en Fallen, eh. Vale, pues... Eh... Tú veras y que gastar un punto de tramo, no. Si no, vamos a activar el... Te pones el aspecto por ahí. En donde hitos o donde tú quieras. Cansado. En secuelas y trastornos. Pues ponlo ahí, cansado. Vale, pues... Amanece. Si queréis cortarme, me cortáis, ¿vale? Sí, sí, claro. Amanece. Imagino que desayunáis como cualquier persona humana. Todavía sois humanos. Y bueno, pues... No sé si Rayan os pone... Os dice lo que he averiguado. Con el tomo desayunado, es así. Vale, pues... Pues tenéis acceso a eso que he averiguado. Que yo creo que lo habéis visto antes, ¿no? Esos dos recortes de periódico. Y la foto... Podéis ver la foto de Harvey. Esa información de por qué está condenado. Lo que... Bueno, información un poco personal suya. Y no sé si lo habéis leído. ¿Queréis leerlo ahora? Sí, he leído. Tener la lista de las víctimas me parece significativo. Yo creo que... Que habría que tirar... Ah, pues esto. Me voy a decírtelo. Pero toma. Intenta investigar todo lo que pueda sobre el abogado. Seguro no nos cae en el pie. Le pasa una tarjeta con el correo y números. Ah, vale. De acuerdo. Luego lo miro. Y una cosa antes de todo esto. Como sea un asesino de verdad, seguramente no quiera yo hablar. Voy avisando. A mí me va bien. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Pero solo con este libro... ¿Sabes? Podríamos cogerlo y largárnoslo. Que... Lo que pasa es que se ha prometido más conocimiento. Fue una lectura interesante, Peter. Al final se te olvidó devolvérmelo. Bastante interesante. Creo que voy a seguir leyéndolo. Y luego ya te lo pasaré. Es realmente apasionante. Este siglo XVII. Y hay unos relatos e historias realmente interesantes. Acerca de antiguos cultos. Incluso parece... Creo que vamos a encontrar algunos rituales interesantes. No hables tan fuerte. Digo, mientras miro a otros comensales que pueda haber en el restaurante del hotel. Otra vez no has dormido, ¿verdad? Era una lectura muy... Apasionante. El problema, y en esto coincido... Un poco con Ryan, es que... Verdaderamente es... Un asesino... De... De gran... De gran... De gran peligro. Es decir... Mirad esta lista. Bueno, pero ya no es un peligro. Y además... La pena de muerte está ya... Te quiero decir... O sea... Él no es un peligro. Él no es un peligro. Pero... Si lo que nos ha mandado es que nosotros seamos un peligro... Yo confío en que le doy el beneficio de la duda. Desde luego... Hablar con él. Pero... También me muestro reticente. Y más cuando dices que con ese libro... Podría ser suficiente. Bueno, sí. Pero por otro lado... Claro, si este libro es solo un adelanto... Imagínate lo que puede ser el premio. El premio es un trampo. Sí, bueno. Puede ser. De todos modos tendríamos que hablar con él. Y al menos hacerle creer que le vamos a ayudar. ¿Por qué alguien que parece que ha jugado sucio toda su vida... Va a jugar limpia ahora? ¿Cómo sabes que ha jugado sucio? Me pregunto a mí misma... ¿Cómo puede ser que este hombre... Que por qué motivo este hombre... ¿Harvey? Harvey, sí. ¿Por qué Harvey y Ray... Si nos ha llamado personalmente a nosotros tres... ¿Por qué entre ellos han nombrado a un policía? Pero me lo pregunto a mí mismo. Sí, claro. Por si dices por Ryan. Por Ryan, por Ryan. Al final no... Prima más. O debería. O sea, a lo mejor Ryan todavía está un poco dudoso. Porque tampoco está muy... Sí, sí. Claro, claro. Muy metido en... En esto... En este conocimiento arcano. Pero tiene curiosidad. Y está con vosotros porque pertenece a vuestro culto. O sea que... Sabe que existen los mitos. Sabe lo que son... De qué puede ser capaz. Porque habrá visto cosas. Y tendrá ahí sus cosidades. Porque está con vosotros. Busco conocimiento para evitar el peligro. No para ser el peligro. De todas maneras, Ryan... Vamos a... Coincidirás con nosotros en que al menos hablar con él. Y ver qué es lo que... Sí, por supuesto. Qué es lo que... A lo mejor... Bueno. No lo sé. Quizá todo lo que nos pida es que borramos sus historiales y algo así. Un delito menor. Creo que ya nos ha dejado bastante claro que lo que quiere es que completemos algún tipo de ritual. Pero... Bueno, siempre tenemos que ver si a lo mejor nos interesa. O sea, quiero decir... Puede ser la puerta a un gran conocimiento. Este libro no es ninguna broma. Lo que nos ha solo adelantado. Bueno... Chicos, preparad que nos vamos. Peter, deberías coger el libro y no dejarlo aquí. En el hotel, digo. O el... Este libro va conmigo allá donde vaya. Junto con el portátil. Sí, sí. Al lado del portátil. El que te lo dieron un par... No, soltado. No, no. En su... En la mochililla esa que llevo. Ahí siempre. Nos montamos en el coche, no vamos. Vale, pues... Os montáis. La cárcel está a las afueras de Boston. Os un viaje... Habéis cogido seguramente un coche... ¿Vais en coche de adquiler o movís en taxi? Coche de adquiler, supongo. Perfecto. Paro un segundo en una farm así. ¿Vale? Y busco una... Algún libro así bestseller... De tamaño parecido. ¿Vale? Y mango la solapa. La tapa. Para cubrir el libro con eso. Perfecto. Perfecto. Así lo tienes escondido. ¿Vale? Eso es. Sin ningún problema. Vale, pues... Coger de... Cogéis el coche de adquiler... Y os vais hacia las afueras de Boston. A la cárcel. Bueno, allí... Pues os... Os piden que os identifiquéis. Daísles esas... Esos pases que consiguió el... Cristo Fernández. Y os... Os cachean y os dicen que... Bueno, que tenéis que dejar... Dejar todos vuestros objetos personales en... En unos armarios. Algo... Algo normal. O sea, no podéis pasar con... Con nada. Ni móviles. Ni mochilas. Ni comida. Ni armas. Por supuesto. Sí, la arma lo dejáis en el coche, por cierto. Vale, la dejáis en el coche, vale. Así que... Salvo que me digáis lo contrario. Dejáis todos vuestros objetos personales en esa... En esa taquilla. Cerrada con llave, por supuesto. La llave la tenéis vosotros. Que están numeradas. Y os llevan hacia una zona. Donde, pues... Están para... Las visitas para... Bueno, no... Nada. Absolutamente nada. Ni un papel. Ni un trozo de papel. No podemos llevar la carta. Sí, a ver. Un papel puede llevar. La carta del abogado. Vale. La carta del abogado. Yo me voy a tener que quedar en el coche. Porque tengo un par de hitos y complicaciones que... Que me aconsejan no... No, no, no. Esto... Narrativamente te preguntamos. Sí. Claro. No, yo me voy a quedar aquí leyendo, descansando un poco. ¿Cómo vas a quedar? ¿Y vosotros? ¿Cómo vas a quedar? Sí, hombre. Alguien tiene que leerse. Alguien tiene que leerse esto. Esto es muy importante. Yo tengo que leerme esto. Peter. Ven con nosotros. Estamos los... No, podéis hacerlo. Podéis hacerlo perfectamente. Solo hablar con ese chalado y ya está. Y luego me decís. Yo voy a hacer el caso. No os preocupéis. ¿Eh? ¿Eh? Bien. 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 Miro a Ryan. Miro a Ryan buscando su apoyo en convencerle en que venga con nosotros. Venga, vente. Vamos. Peter. Peter nos pide a los tres. No a dos y medio. Peter. Podría ser sospechoso si solo vea... Si solo nos vea a dos. Nos llamó a los tres por algo. Decidle que estoy trabajando en... Aparte, te digo una cosa, ¿vale? O sea, me tienes que hacer caso en esto, ¿eh? Si él me ha contratado a mí... Él sabe por qué no voy a entrar ahí. ¿Vale? Vale. Voy a leer. Yo leo. Vosotros entráis. A veces eres imposible. Sí, pero es... Vamos, Ryan. Vamos, vamos a hacer lo que me lo hagas antes. Peter Chan se ha quedado en el coche. Es que ni ha salido. Esta discusión ha sido en el coche. Sí. Es una cárcel ni has entrado. No, no. O sea, yo estaba fuera, pero... Sí, le hemos cerrado la puerta. Sí, bueno, pero que en el parking de la cárcel. Vale. Apúntate un punto de drama. Peter, ¿vale? Ahora tienes... Vuelves a tener cinco. ¿Te quedas fuera? Voy a aprovechar para echar una siesta más que para leer. Guay, 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 guay. Está muy bien, muy bien pensado. Pero... No, no. Puedes echarse una siesta. Ya veremos si hay algún perro. No lo sabemos. Vale, pues vosotros dos pasáis. Marda y Rayanos. Como lo que he dicho antes, pues dejáis vuestros objetos personales. Siento que no vean que soy de la policía y ocultándose puede ser mi identificado. Le enseño el carnet de identidad, pero... A ver, te la dejo. Si tú no dices nada, ellos no... La puedes haber dejado en el coche, que sí. Sí. Por eso no hay problema. Prefiero llevar la silla a vosotros. Bueno, pero si tú quieres lo enseñas, si no quieres, no le enseñas. Vale, pues os llevan a una zona común donde hay mesas. Habrá 15 o 20 mesas metálicas con sillas. Las mesas están ancladas al suelo. Las sillas no. Y ahí en la mesa, pues veis la típica hendidura. Bueno, hendidura así donde se anclan las esposas y las cadenas para que el preso no pueda hacer nada. Ni atacar, ni moverse, ni levantarse. Limitar sus movimientos por si se vuelve violento o quiere fugarse o cualquier cosa parecida. Y hay más gente. Las mesas están separadas entre sí. Pues a lo mejor hay 4 o 5 metros. Y bueno, pues hay diferentes presos con sus visitas. Y habrá 5 o 6 policías moviéndose, dando vueltas, vigilando. En una mesa veis a Herbie Huert, el policía que os acompaña, lleva hasta allí. Y os deja delante de él, sin decir nada. Y ahí hay varias sillas para que os sentéis. Y ahí estáis, delante de Herbie, que es el hombre, el chico este de la foto. Está con heridas de haber sido golpeado, de haber recibido alguna pelea. Deja al primero, le digo malo. Sí. No respondo. Hola, Harvey. Hola, Rayar. Te divertiste el otro día, ¿verdad? Quizás demasiado. Le miro sorprendida a él. No he podido ocultar mi sorpresa al empezar una conversación así. ¿De cuándo me estás hablando, Rayar? El día 7 de 9 de 2017, según esto. Ah. Estamos en 2016. Ah, bueno, pues perdón. Sí, no, pues entonces me equivoca yo. Estamos en 2017. Me equivoca yo la fecha. Ah. Eso cambia mi personaje. Nada, está bien. Hombre, en un año no tienes tiempo de echar unas lorcillas, ¿eh? Sí. No estoy tan en forma. Bueno. Creo que recibisteis la carta. Y habéis hablado con... Con Neres. El señor Neres. Sí. A mí me interesó para que no... No me interesó para que no has traído a alguien. Eh, Peter no... No ha podido venir. Está fuera. Dijo que... Él entenderías el por qué. Por supuesto. Dijo que tú entenderías el por qué. Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, vosotros estáis aquí. Así que bueno, entiendo que... Vais a aceptar el trabajo. Habéis recibido... Habéis recibido el... El... El libro. Yo dejo que... Sí. Que Ryan tome la iniciativa como la ha tomado él. A ver. Primero no me gusta la gente como tú. Para pegar. Y sí, sigue hablando. Venga, dinos. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Por favor, venga. Sigue. Perfecto. Lo que quiere... Lo que quiere decir... Lo que quiere decir mi compañero es que... No aceptaremos nada. Hasta que no... Hasta que no sepamos todos los detalles. Los máximos posibles sobre... Sobre el trabajo. Vale, pues el trabajo... Eh... Es terminar lo que empecé. Terminar el ritual. Tenéis que... En el... No sé si... Imagino que habéis ojeado el libro. Había una página suelta con un boceto de una persona. Te veis... Bueno, sí, sí. En la comida supongo que nos lo enseñaría. O cuando estemos en el abogado. No, pero tú cuando ojeaste el libro lo viste. Ah, verdad. Sí, sí, tú lo has visto. Lo hemos visto, lo hemos visto. Vale. Vale, pues... Debéis... Me detuvieron antes de poder... Acabar el ritual. Así que debéis encontrar a esa persona. ¿Para hacer qué? En el ritual. Todo a su momento, Ryan. Debéis encontrarla y secuestrarla viva. Cuando la tengáis vivas, deberéis llamar a Cristo Fernández, que os dará la localización de dónde debéis llevarla. Y en ese lugar debéis terminar el ritual. ¿Cómo se te mira el ritual? Ryan, no te precibes. En el libro que os he dado, vienen las instrucciones. ¿Para qué queremos leer las instrucciones cuando no lo puedes decir aquí directamente? Ryan, baja la voz. Te acercas y se susurra. Este no es el lugar adecuado para hablar de estas cosas. Puede no ser el lugar, pero sí es el momento mientras susurro en la oreja. Vale, pues él te dice no. A ver. Te lo voy a poner claro. O me dices lo que va a pasar. Ryan, por favor. Vamos, vamos. Espera un momento. Estoy dando a hablar lo más fojos posible para que solo me escuche él. Y mirando a cada rato para que no... Para mirar ya me tienes a mí. No he quitado ojo a ninguno de los guardias que hay cerca de aquí. No os voy a decir más hasta que encontréis a esa persona viva, por supuesto. La necesitamos viva o la necesitáis viva para acabar el ritual. ¿Qué puedes decirnos de ella? ¿Quién es? ¿Dónde está? Poco. La pirabismal solo me da en sueños imágenes que yo dibujo. Perdón, ¿puedes repetirlo? Sí. La pirabismal me manda en sueños imágenes y yo lo dibujo. Ya lo he hecho con las otras víctimas. Las otras víctimas las eligió la pirabismal. Yo solo tuve que encontrarlas. O sea, ¿va a ser otra de estas? Estando en el culto en el que estamos sabemos que eso es posible y bastante coherente además que una persona en sueños pueda ver eso. O sea, me estás diciendo lo que... Y ella la... esa... pira abismal fue la que te dijo que... que los... que los matarás. Claro. Hay que hacer el ritual. Esta es la última víctima. Y el ritual se contemplará y obtendréis vuestra recompensa. Muchos conocimientos. Me he cambiado aquí. ¿Cómo digo? Cuando la tengáis localizada en vuestro poder debéis llamar a Christopher Nares para que os diga una localización llevarla allí y hacer el ritual. Yo... me lo a todo de eso voy. Vale. Ah... Ah... Lo... Lo discutiremos. Eh... Sí, seguramente... Bueno... Te toca la mano. Te toca la mano y te dice Creo que no hay nada que discutir. Si... Llegado a este punto no... Me ayudáis. La pira abismal os visitará. Tiemblo y me pongo de pie y me... me alejo dos pasos hacia atrás y después me giro y vuelvo caminando. El sonido de mis tacones resuena en la sala mientras llego a la altura de Ryan y me pongo cerca suya algo asustada pero a la vez nerviosa. Una mala idea. Si te ha sido Ryan. Si te ha sido pero estoy esperando la vuelta. Claro, no. Ya no estamos con él. Estamos fuera ya. Ah, vale. Ya sé los dos. Vale, vale. Estamos ahora lo que sería saliendo de... O sea, viendo a los policías para que nos saquen de la prisión y yo estoy junto a él. Vale, pues te camino... Esta conversación es de camino a la salida. Sí. Te lo dije fuera una mala idea desde el principio. Una... mala idea. Sí. Pero... Bueno... ¿No te parece al menos algo emocionante? Es decir... ¿Es que se mataron a la persona inocente? No, no, no. No, no, no. Pero... Pero... Bueno. Bueno, eso lo digo ya cuando estamos fuera supongo. No voy a decirlo ahí. Yo siempre te estoy intentando contener para que no hables fuerte cuando hay gente cerca. Imagino que... Que al menos es esa... Repetirlo otra vez. Es decir... Digamos que no podemos obligarte, pero nada nos impide al menos ver a esa persona y... Además, si la localización es desconocida, si en el último momento no quisiéramos hacerlo, podríamos dar parte a la policía. Aún no hemos llegado al coche. ¿Esto no habéis ido al coche todavía? No, no hemos llegado al coche. Esto está ahí... Durante. No, no hemos llegado al coche. Con la babilla sobre el libro. Coño, pero... Mancha. ¿Llegamos ya? Lo que tú digas, Peter. Ryan, perdón. Yo estoy hablando contigo de camino todavía. supongo que nos iremos. Estamos hablando pausado y sin decir muchas palabras. Podríamos... Peter seguramente con el dibujo podría averiguar algo de la mujer. Y después ya cuando la encontremos... Puntémonos todos y no valoramos algún sitio para hablar de esto. Bueno, pues ahora sí si... si tal, llegamos al coche y... Peter. Peter. Abro. Peter. Abro los pestillos. ¿Cuánto tiempo hemos estado fuera? No ha pasado nada mientras dormía, ¿no? Una... media hora, cuarenta minutos. No habéis estado mucho tiempo. ¿Has leído algo más del libro? No. La verdad es que... me ha quedado lobo. ¿Vosotros qué tal? Ahora estoy en el cinturón. Ahora haremos por la gardera. Sí. Conduce tú. Como siempre. Yo me pongo atrás y... y... y bueno, ¿qué? Contadme algo, ¿no? Esto no me ha dado bien. No, ya, ya. Eso... eso estaba claro. Pero... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Matar a una persona inocente y secuestrarla. Eso. Bueno, secuestrarla y no matarla. Ryan, eso no lo sabes. Hostia. Me lo dijo indirectamente. El señor Harvey juega duro, ¿eh? ¿Qué esperabas de una sesión en serie? Pero... Escuchad. Un loco en busca de poder como el resto. Escuchad. Y lo que ha pasado ha sido básicamente que le han pillado cuando le faltaba uno, ¿no? Sí. Pero... Vaya. ¿Y quién es esta persona que tenemos que...? Ryan, para un momento. Por favor. Sí, para... Para donde sea. Para donde sea. Y bajo y veo... Ahí en medio de la carretera me pongo... No, o sea, si estamos en las... Estamos en la carretera todavía de camino a la ciudad. Si estamos en la carretera. Pues... Sí, sí. Si miro rápido y busco cualquier árbol, cualquier cactus, cualquier cosa donde me pueda poner detrás, quiero empezar a vomitar. Bueno, no quiero. Empiezo a vomitar. Empiezo a vomitar. Ahora veis como empiezo a vomitar. Pareis en una vía de servicio así rápido que habéis visto por allí y empiezo a vomitar por la... Al lado de un árbol. Medio ocultándose. Y vuelve... Una vez he terminado vuelvo. ¿No habréis cogido una botella de agua? O algo. A lo mejor el maldero de alguna. Sí, claro. No, yo siempre llevo. Bien. Por favor. Por una parte de mi mochila. Siempre está. Pues me la... ¿Podría beber un poco? Sí, pero no toques, eh. No. No toques, eh. No. Bien. Procuraré. Y no te lo bebas todo, eh. Bebo un poco, escupo, bebo un poco y me lo trago. Bien. Podemos continuar. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Estás... ¿Estás embarazada? ¿Eh? No. No, no, no. Nada de eso. No, ¿cómo has vomitado? Ya, ha sido un mareo, nada más. ¿El coche te marea? Sí, sí. No suele pasar. A mí también me mareaba. Pero durante... Me dediqué a leer que marea mucho y vomitaba y leía más. y ahora ya pudo leer y no vomito. Es cuestión de entrenar. Lo probaré en algún momento. Estoy bien, gracias. Sea como sea, es... Lo que ha dicho Ryan no es... tan exacto. Es decir, no... no sabemos si... si quizá ha sido eso o... o quizá están vivos. Nos dijo que era para completar el ritual todo lo que hizo. Y ha matado cuantas siete personas. Pero si mal no he... si mal no he leído no han... no han encontrado... supuesto asesino. No han encontrado cadáveres, ¿no? Solo dos desaparecidos. O han encontrado cuerpos. ¿Sugieres que los busquemos nosotros primero? No, no. Estoy preguntando fuera de rol. No, efectivamente no han encontrado cuerpos. Estoy revisando las noticias y es que me sonaba que no hay ningún cuerpo. Solamente es supuesto porque las pertenencias de los víctimas estaban en la casa de Harvey. Pero no te ha dicho literalmente que los ha matado. No, no lo ha dicho literalmente. Sí. La voz esa le dijo que los secuestraron a matar. Le dijo que los... que las seleccionara para el ritual. Quizá... podamos... Hay que estar en un mundo de alegría y paz. Estarán muertos. Hay que buscar... Si queréis así buscamos nosotros. A fin de cuentas bueno, yo que sé. O sea, todos sabemos que la policía son unos paletos y unos inútiles. Es imposible que... Es muy fácil que haya fallado. En mi familia ha habido tres generaciones de policía. Llevamos más de 80 años siendo este maldito país. Bueno, es verdad. Si tú eras policía es cierto. Así que cuida con lo que dices. No me uní a esto para secuestrar gente, ¿vale? ¿Utilizas tu número de placa como el password de tu mail? No. Ah. Bueno. Siempre tiene que haber un policía que no haga eso. Señores, por favor. Sea como sea, creo que lo primordial es al menos continuar. Bueno, investiguemos un poco, ¿no? Efectivamente, tiene razón aquí nuestro amigo Pies Planos, ¿no? O sea, habrá que investigar esto un poco. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Vamos a buscar y vamos a investigar. Aquí tenemos... El recorte de prensa lo tenemos o es una cosa que ha visto. Es un recorte virtual. ¿Virtual? Un enlace al periódico que lo publicó. Ah, vale. Entonces lo tenemos. Quiero decir, aquí tenemos una lista de víctimas. Bueno, pues vamos a buscar un sitio con una buena conexión de internet y vamos a buscar a estas víctimas a ver qué tienen en común. Vamos estirando del hilo, ¿no? Y a ver si encontramos esos... Seguramente el cuerpo porque yo estoy de acuerdo en que seguramente los ha matado, pero bueno. ¿Qué te pasa en la cafetería de carretera? ¿No llamamos la atención y podemos desayunar? Otra vez. Vale, de acuerdo. Teníamos... Bueno... Bienvenido a la vida americana. Entonces, ¿qué ha dicho de irnos a un motel de carretera? No, a una cafetería de carretera. Ah, vale, vale. Una cafetería. Sí, sí. Ahí es donde... Una cafetería. Y un botón de coffee. Perfecto. Puedes coger ahí un... Una... Para navegar conexión wifi con tu portátil pues puedes buscar información de lo que queráis buscar. Vale. Yo quiero desayunar fuerte. Perfecto. Pues... Yo tomaré café solo sin azúcar y ya está. Y yo me dedico a buscar las víctimas. Como en policía americano un café y un par de dos, ¿no? Vale, pues hazme una tirada Peter de intelecto y tu profesión. Vamos ya. Profesión... Cuanto más alta más información vas a conseguir. Vale. Tenía que intentar rodear con el ese como vos he dicho. Mira, tienes un crítico. Pero... Todo va bien. Vale. Las... Las víctimas son todas de Boston. Vale. Vale. No tienen nada en común. Parecen... A verlas... Cualquier detective diría que son elegidas al azar solo por... Elegidas por la mente de un loco como Harvey. Pero... Tú averiguas que todas ellas tenían algún tipo de relación con lo arcano. O pertenecieron a algún culto. O tenían poderes arcanos. O le gustaba ese tema. Tenía ese... Eso sí que es lo que tenían en común todas ellas. Vaya, vaya, vaya. Pues parece que todos los muertos... Todas las desaparecidas. Todas las desaparecidas. ¿Son tus mujeres? No, hay hombres. Es decir, eso ya no lo sé. Creo que hay hombres. Sí, hay hombres. Hay hombres, sí, hay hombres. Parece que todos los desaparecidos estaban en el rollito, ¿sabes? Todos... ¿A qué te refieres con el rollito? Bueno, nuestro... ¿Eh? Entendían, vaya. Ah, te refieres a... Amigo del oculto. Eso, vaya. Eso. Porque fíjate, este tal, este cual, les voy enseñando tal, en este foro, no sé qué, este es uno conocido que tal, este que tal, que cual, así que ya está. ¿Y esta persona que tenemos que buscar, ¿cómo se llama? No hay nombre. Tan solo la... La foto... ¿Y cómo se supone que la vamos a encontrar? ¿Solo con una foto? ¿Solo con un dibujo, de hecho? Bueno. Pone... Hay un test también, eh. Bueno, él encontraba así a sus víctimas. No... Si él pudo hacerlo, ¿no crees tú que un hacker como tú debería ser también capaz? ¿Tú crees que él las encontraba? ¿O las elegía? Él... Él dijo que... algo le decía qué víctimas tenía que escoger. Algo llamado la pira arcana o el fuego antiguo... O el fuego antiguo... No, espera, espera, espera. Eso puede tener que ver con el libro que nos ha dejado. Porque este libro todavía no he terminado de descifrarlo, pero... Pero fundamentalmente de lo que habla es de rituales que tienen que ver con fuego y con fuego especial, ¿sabes? No con fuego de hacer barbacoa, ¿vale? Así que a lo mejor podríamos utilizar este libro para... para encontrar a esta persona. Y... Porque con este puto dibujo y con unas sombras esciernes sobre ella, como comprenderás, o sea, no sé muy bien lo que pasará si lo pongo en Google. No sé si me explico. No sé, puede usar algún programa de reconoción de imágenes o maqué y a lo mejor te da una imagen más clara. Y sabiendo ya por dónde se puede mover, porque si es como el resto, le gusta la arcana. Hombre, sí, a lo mejor podemos hacer una búsqueda a ver si hay alguna mujer en Boston que coincida con la descripción o por menos un subset. La otra opción es leerse, empollarse el libro y hacer un ritual ahí con alguna hoguera que te hable y que te cuente. Hacerme todos que estéis mirando la foto, la ilustración. Un momentito, un momentito, un momentito, que la tengo aquí. algo me dice que no me está gustando esto. Espera que busco lo que es la dificultad. Vale, intelecto más cultura, podéis hacérmela todos. Dificultad, 15. ¿Intelecto? intelecto más cultura. Vale, Hombre, el mío es cultura friki, pero... ¿Cultura ha dicho? Sí, intelecto más... es INT más cultura. Otro crítico. Mira, otro crítico. Otro crítico, guapa. vale, vale, pues... creo que todos lo menos Ryan, Ryan no tiene ni idea de quién es, pero Peter y Marda la conocéis. Os suena a una actriz de televisión. Una actriz que... famosita, bastante famosa, pero en programas en series de televisión, había salido alguna película de bajo coste como extra o personaje secundario, pero sobre todo hacía series de televisión que se llama Liliana Javen. Liliana Javen. Espera, yo lo que tengo por aquí... Si fuera una estrella de... Se parece un poco a... Sí, a aquella actriz que... La... La señora Duncan en la... En la serie de... Espera, espera, espera. El amanecer. Esta saldría en la tercera parte de Brain Dead tu madre se ha comido mi perro. Y tú, Peter, sabes esto. Te lo voy a poner aquí porque no es información. Me encantó esa película. Tú también la... ¿Tú también la habías visto? Estoy como de... Lo que pone ayuda 8 esa... Eso es, lo que tú sabes por el crítico. De repente no tengo de dos fríos de cine... Pero lo vemos todos, ¿no? Sí, pero es información que va a compartir, que no es secreto para nada. Pero que él lo saca. Que él dice, ah, pues sí, me acuerdo de esto. Acabó muy mal, acabó muy mal. O sea, la típica actriz que empieza muy de niña alcanza el éxito y al final acaba, ya sabes. Lo último que se supo de ella acabó en alguna... en alguna clínica de desintoxicación o alguna mierda de esas. De hecho, yo creo que podríamos encontrarla. ¿Cómo se llamaba? Bueno, busco noticias hasta encontrar efectivamente clínica Darlington. ¡Ja! ¡La tenemos! ¡Qué fácil ha sido, ¿no? Hay esta internada. Mirada sombría cuando... Pero, Peter, eso significa que no podremos sacarla de ahí. Está en una clínica internada. ¿Por qué te crees que nos han pedido ayuda? Si pudiera hacer lo otro. Sí, la verdad. Aparte que, bueno, está en una clínica internada, pero es una clínica de desintoxicación. Ahí la gente entra voluntariamente, ¿vale? y además seguramente se escapan una vez por semana. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Así que, si queremos ir a verla, podemos ir a verla. Pero a mí me mola más lo de leerme el libro y hacer una hoguera guay, ¿sabes? No bromees con lo de la hoguera. Algo me dice que... Vale, entonces te diré una cosa con la cual no estoy bromeando. ¿Se te ocurre de pensar que a lo mejor la última víctima somos nosotros? ¿Por qué iba a ser así? Es decir, estamos... Porque tenemos algo en común con todas las víctimas, amigo. Amigas. Porque nosotros también estamos en el rollo, ¿vale? En el rollo. Estaba hablando como un joven de diseño como en el rollo de los 90. La verdad no... ¿Qué pasa, cron? En ese sentido no lo había pensado. Me he estado un poco cegada por... Pero... No obstante... Ya, pues hay que estar atento, ¿sabes? Porque en este puto mundo si es un paso en el falso... Así que... No sé. ¿Qué ostres hacemos? Vale. Nuestra otra opción es largarnos con ese único libro. Pero... Creo que... No deberíamos. ¿Por qué? Creo que estamos... metidos en esto y... Y opino que abandonar sería peor. ¿El zumbado del Harvey este os ha puesto un deadline o algo? ¿Nos ha dicho para cuándo tiene que estar esto? Pronto, pronto. Pronto. Pronto, 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 pronto. Por lo menos vamos a leernos el libro primero. Vamos a leernos significa... Quieres decir que te lo vas a leer tú, ¿verdad? Bueno, yo me lo estudio y si queréis os lo voy contando. O si quieres puedes leer a mi lado, ¿vale? Pones la cabecita aquí. No. Gracias. A mí me gusta esto al que menos. Si por mí fuera lo dejaríamos. Además, me gustaría dejarlo. Yo por mí vamos al hotel leamos esto con mucho detalle y entonces decidamos lo que tenemos que hacer. Esto es una encerrona de las grandes. Porque yo estoy de acuerdo. Esto es una puta encerrona, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer aparte de leer el libro investiga con quien tendremos que contactar después de secuestrar a esta persona. Teníamos el nombre, ¿no? Sí, Cristófer Hernández. Es el abogado. Sí, sí. El libro lo podemos leer como por trozos y compartir la información. Sí, al final... Creo que no causará, bueno, no sé si causará el efecto ese que... Al final... Conseguimos el efecto de leerse el libro si nos lo leemos en plan de tú dedicaré seis horas, yo le dedico seis horas y luego nos lo contamos. No, no, tiene que ser una misma persona. Una misma persona, vale. Hombre, yo si quieres te puedo dejar que te lo leas y mientras tanto yo investigo otras cosas. Sí. Pero tienes que leer 16 horas seguidas de esto, ¿vale? O sea, tienes que ir y encerrarse y hasta que no te lo leas nada. Creo que seré capaz de hacer algo así. Es decir, he pasado un año entero leyendo mientras se actualizaban las ofertas de trabajo. Muy bien. Me parece bien. ¿Volvemos al hotel entonces? Sí. Mientras que vosotros leéis quiero hacer una cosa. Quiero poner un micrófono y espiar un poco. ¿A quién? Al abogado. Pues espera un momento. Vamos por la otra parte. Vamos a empezar por Ryan, ¿vale? Llegáis al hotel y tú, Ryan, ¿qué haces? Les dejo, digo... Si pasa cualquier cosa llamaré. Tengo unos contactos. Bueno, voy a hacer unas compras. Voy a vigilarle mientras y cuando te mireis mandadme un mensaje. Lo recogeré. Vale, pues compras los... Cuando terminemos será entrada a la noche. Eh, sí. Ahí está muy bueno. 18. Este día, que es 22 de diciembre. 18 de horas de lectura. Sí, sí. 22 de diciembre lo vais a... Vais a hacer... El día entero. Sí, sí. Supongo que descansaré. En algún momento me levantaré a tomar algo, a comer, a descansar, a vomitar. Sí, habrá... Ahora voy contigo si vas a hacer eso. Sí. Vamos primero con Ryan, que se va a tirar bastante parte del día. Vale, compras el material que tú creas necesario para hacer esa vigilancia. Pero quieres... ¿Dónde quieres poner los micrófonos? Que no se da mucho debajo de la ventana. Pero ¿dónde? ¿Dónde? En su casa. ¿En la casa donde viva? Sí. No lo sabes. Le digo a Peter que lo averigüe porque es el mejor hacker de este universo. Vale, pues... No problema. Para que Peter averigüe eso, es una tirada, pues como ya ya se ha hecho bastantes, inteligencia más hacker. A mí no estás ocurrido en el extraño que no puedes hasta rastrear su IP, o sea, lo tienes súper fácil. Sí, hombre, sin problema. Y... Pero no hace falta ni que tires. Porque cuando empiezas a buscar eso en tu ordenador, tu ordenador empieza a parpadear. La pantalla se viene y se va. Empieza a hacer... ¿Pero qué mierda es esto? Y cuando pones ese nombre para buscar la información sobre el Narex, lo único que te sale es esto. ¿Lo vas a compartir o solo lo vas a ver tú? Sin verlo, primero no te respondería esa pregunta. Pero bueno, compártelo. No, 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 no. Te lo leo. Ahí lo tienes. Ayuda 2. Te tiene que aparecer. Voy, 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 voy. Ayuda 2. Igual, si lo amplias se lee bastante bien. Es largo. Sí. Vale, pero tienes que tener en cuenta que la búsqueda que has querido hacer no la has podido realizar algo, algo, sabes que ha sido algo que no es tu ordenador ni en la red, otra cosa externa, te lo he impedido. Vale, sí, comparte solo con todo el mundo y yo mientras tanto o sea, freak out total, o sea, yo no puedo parar de leer esto. Yo hago como, eh, qué pollas. Pero qué cojo. Mira esto. O sea, quiero decir, yo no he buscado esto, ¿entiendes? O sea, ¿entendéis esto? Yo no he buscado esto. No sé, me parece bastante normal. Algo nos está escuchando, ¿entiendes? Y espero que me estés escuchando mi voz y no mi puta mente. Si no, voy a acabar poniendo un puto gorro de papel de aluminio. Aquí no nos dice lo que me interesa. Claro, efectivamente, ahí no te dice la dirección de Christopher Nades. No sabes dónde vive Christopher Nades. Solo sabes su oficina. Claro, pero a mí lo que me importa no es eso, a mí lo que me importa es qué cojones ha salido esto en mi ordenador ahora. Pues nada, llamo por teléfono a mi amigo Jack, otra vez. Vale, tu amigo Jack dice que no encuentra ningún Christopher Nades en su base de datos. ¿Y si volvemos a los abogados a ver si realmente están ahí? O sea, Peter y Ryan estáis juntos, ¿no? Vais juntos. Estáis trabajando juntos en esto. Sí, estaríamos en el hotel y yo quiero salir del hotel no vaya a ser que haya putos micros. Vale. Es la primera cosa que se me ocurre. Marta está en su habitación de cerrada. Sí, yo estoy leyendo. y ahí está con el libro. Vale, luego voy contigo, Marta. Vale, pues, ¿queréis ir al al bufete de abogados? Sí, queremos preguntar por. Vale, pues, tenemos la carta que pone su nombre. Sí, sí, Christopher Nades. Llegáis allí y la misma chica os pregunta, oh, señores, han vuelto. ¿En qué puedo ayudarles? Eh, podríamos hablar con Christopher Nades. Pues ahora mismo, espera un momento, consulte su agenda. Ahora mismo no está aquí, está con un cliente. Está, ¿le puedo decir que vamos? ¿A dónde? ¿Queremos hablar con él? ¿O no está en este sitio? No sé, se ha marchado de la ciudad para hablar con un cliente. Está siguiente, sospechoso. digo, ¿me puedo decir dónde se ha ido? No, por favor, eso es información confidencial. Sí, que bueno, en mi puta ciudad no puedo ejercer mi modo de policía. A ver. Tenemos una cita con él y no responde a su teléfono. Por eso me gustaría hablar con él. Yo no puedo ayudarle, señor. Es algo muy urgente. Sí, yo no puedo ayudarle, señor. Estará ocupado con un cliente. Ya le llamará. Si le han llamado, eso se queda grabado y seguramente responda en cuanto pueda. intento acercarme a Peter sigilosamente. O sea, digo, la voy a distraer. ¿Vale? Ya sabes lo que tienes que hacer. Tiene un ordenador al lado. Pues, empiezo a hablar con ella y le quiero dar algunas ideas porque digo, me distefico, soy policía, quería saber cómo vais aquí porque esto es un bufete de abogados. La estoy distrayendo básicamente que me irá solo hacia mí. Pero pretendes que yo me ponga ahí y yo creo que eso es un canteo. Literalmente está encima de... Y algo se habrá tenido que tomar mal Ryan porque sí, ella puede estar hablando con la chica pero la chica no se mueve de su sitio. Ya, pero pueden meterle un pendrive y ver las informaciones que necesitan. Coño. Yo me callo, yo me callo. Sí, puedes hacer lo que tú quieras hacer, Peter. Ryan está hablando con la chica, la chica no está dando mucha información, la verdad. Porque te responde muchas veces esto es información o sea, no he entendido lo que estás haciendo, piensa que estás ligando con la tía, ¿sabes? Lo que sí está haciendo es usando la conexión de su móvil con su portátil mientras tanto pasando de ellos para buscar a Cristo Fernández aquí con mi conexión a internet fuera del hotel a ver si aquí tengo más suerte. Cuando metes Cristo Fernández en tu móvil te pasa lo mismo. La imagen se distorsiona parpadea y es como que no existe. Entonces voy a intentar hackear la wifi de este bufete de abogados pero sin hacer algo así como meterme detrás de la mesa de la secretaria y nada de eso con mi ordenador. Tenían falta unos 5 dieces en el lado para que... Sí, más. Vale, ahora sí que tírame si quieres inteligencia más hacker. La dificultad es esto es una dificultad de difícil esto es difícil es un bufete importante importante tira 22 o sea para dificultad 22 Vale vamos allá vamos allá 24 como ya todo se te va muy bien yo pirateas pirateas la conexión wifi estoy en el sistema y estás en el sistema puedes ver todos los trabajadores que tienen su ficha busco 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 el programa Belknap de ese que parece que es el programa por el cual se dedican a aceptar casos como como el de asesinos en serie y demás busco movidas acerca de Wayne ¿cómo se llamaba? el Pau este Harvey y por supuesto Christopher Nares C. Nares C. Nares sobre Harley tiene el caso que es que fue acusado de asesinatos le van a condenar a muerte y y poca cosa más tienes el correo tienes el el archivo de su petición de que os mande esa carta ¿vale? lo que pone ahí en el en el en el doceo sobre Harley y ahí no averiguas nada nada más ¿vale? aparte de lo que ya ya sabéis eh sobre Nares pues es un uno de los principales abogados del bufete ves que los casos que mueve son importantes todos relacionados con lo arcano todos relacionados con lo arcano vale si ves si miras otros casos la gran mayoría de los casos de aquí son relacionados con lo arcano es un bufete de abogados relacionados con lo arcano Cristo Fernández departamento de arcano y bueno el ahora tiene muchos casos realmente aquí eh no está la agenda de Christopher en Nares que tienen varios casos abiertos uno de ellos es el de Harley no averiguas nada más y de repente de repente Peter Peter tu móvil se apaga se apaga y un humillo sale por por los ojos del altavoz joder que mierda es esto hay que volver al hotel hay que no de comprar unos cadetes de esos malos eh Huawei tío pero ahora me voy a comprar otro de camino al hotel paro y me compro un un burner de esos te iba a decir no puedo sacar vía hackeo nada de información de él pero podemos saber nuestra información del culto para él si yo al final es culto a ver si sabe algo sobre Christopher Nares si eso igual buena idea si 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 pero contactará es atrás de sueño quien está en la habitación si no hacéis nada nadie hombre yo todavía no no me está leyendo estoy leyendo así que no estoy ahí yo no estoy yo no sé nada de lo que vamos a volver ¿no? de todos modos al hotel eso seguro y le contamos aquí a nuestra colega puede que ni os abra la puerta puede que ni os abra la puerta claro salvo que me diga ella que si te interrumpen o no la lectura que a lo mejor está tan concentrada que que no que no que no sé que no oye que llamáis a la puerta como ya veo muchas veces y no veo que te tiro la puerta abajo ah bueno pues ya lo que decidas es más legal como no se me ha ocurrido a mí voy a tirar un dado para decidir si os abro o no no os abro la puerta está ahí leyendo ya otra vez me paso como 5 minutos llamando hasta que me abra 5 minutos es mucho rato si 5 minutos yo creo que si que ya al final abro la puerta ya habrá gente que va a pasar al lado si ya al final muy fuerte si al final abro la puerta que queréis que ocurre que mierda porque no abría esa puerta joder perdón es que tenías razón esta lectura es apasionante además ahora mismo no 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 estaba estaba en el servicio no he podido pero que 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 ocurre que que queréis que que el señor nares tiene algún tipo de protección extraña cada puta vez que cada vez que lo busco no lo encuentro y me jode lo que estoy buscando mira aquí tengo un puto móvil quemado vale este puto móvil se ha quemado por buscar al señor nares el abogado así que nadie es el puto abogado es la clave de todo esto pero un inciso tenéis su tarjeta con su número de teléfono vale ya pero si eso lo sabemos ya que no la habéis que no la habéis llamado no 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 lo hemos llamado yo no me he enterado pero voy a decirle por favor me dice donde vives por bonito micrófono lo había estado lo había estado pensando pero no quería manifestar esas esa idea pero si el abogado ha contactado con nosotros y y y el abogado sabe que que lo que tenemos que hacer en la carta ponía que era para completar su última voluntad y si el abogado sabe a lo que se ha dedicado este hombre porque las pruebas son las pruebas y por mucha presunción de una esencia el abogado quizá piense que es culpable y a estas alturas es obvio quizá estén compinchados quizá estoy hasta intentando incriminarnos a nosotros nos ha jodido o sea claro que están compinchados joder yo creo que sí que efectivamente bueno eso Peter dice que esto ya requiere requiere de otros conocimientos que no son los conocimientos mundanos de los unos y los ceros creo que sería bueno llamar a casa pero ya sabes lo que nos dijeron que solo en el caso más extremo solo en las circunstancias más graves debido a que ni siquiera deberíamos estar viéndonos ahora solo en eso podíamos llamarles de verdad opináis que yo creo que es posible que no debemos descartar la posibilidad de que lo que esté en peligro no seamos nosotros solos sino toda nuestra sociedad un ritual con tanta gente perdóname no soy quizá tan fan del oculto como vosotros pero no sería un ritual tan grande creíte cuántas 8 personas específicas pero y los libros es decir este libro con lo poco que he podido leer es fascinante si hay más yo quiero al menos saber si hay una posibilidad de conseguirlos si están tienen que estar en algún lugar si están quizá estén allí y yo estoy de acuerdo coincido en que quizá podríamos pensándolo bien tendríamos que yo opinaría que termine de leer el libro y una vez sepamos qué es lo que qué es lo que pretendía hacer este hombre Harvey entonces sepamos cómo actuar pero sea como sea ir a por la mujer ir a por ir a por Liliana lo dejaría como última opción es decir si averiguamos coincido que podríamos hablar con llamar a casa y pero dices llamar a casa después de que te leas el libro no sé cuánto nos suele costar llamar a casa pero eso es ponerse a dormir quizá tengamos que hacer algo primero o algo rollo sueño lúcido de estos o lo que sea pero no sé cuánto nos puede costar llamar a casa de tiempo pero podemos compaginar ambas sí en realidad sí pero dices como hacerlo a la vez o esperamos a las conclusiones del libro antes de ahora mismo tiene que ser por la tarde hasta la noche puedo seguir leyendo y por la noche llamamos preguntamos vale a mí me parece bien y después si tú has por tiempo tú has empezado a leer el libro cuando ellos cuando hemos llegado al hotel antes de que se fuesen cerca de la a las 12 porque habéis sido muy temprano a la cárcel habéis estado mucho tiempo la cárcel a las 12 18 horas son 12 son las 8 de la mañana del día son las 8 de la mañana vale si lo quieres leer seguido podemos parar puedo leer 12 horas descanso 2 y ahí llamamos a casa y después sigo leyendo hasta las 10 de la mañana del día siguiente vale pero las conclusiones finales hasta que no lo leas entero no te las voy a dar hasta las 10 de la mañana el día siguiente vale no sabéis si llamar antes o después de sacar las conclusiones que os saca en el libro antes vale luego podéis volver a llamar si opináis porque llamar a casa bueno no sé se puede por la mañana también pero por la noche será cuando todo el mundo esté conectado así que no 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 tiene por qué ser por la noche podéis hacerlo cuando cuando vosotros consideréis sí que os tenéis que dormir y os comunicaréis a través de los sueños pero no es 24 horas abierto por eso no te vais a tener ningún problema además vosotros sabéis cómo dormiros cuando queréis tenéis esa habilidad más Peter está cansado un poco yo a mí me vendría bien sí pues sí yo me me pongo a me pongo a leer no sin antes tomarme unas pastillas que había en mi bolsa que pasaron el el control del avión cosas de cosas deportivas de su momento que todavía guardaba cosas deportivas mal ya entiendo vale entonces a ver por partes ryan tú estás en el hotel esperando a aunque antes de que diga iba a decir que ahora saliendo de esto me hubiera gustado que estuviéramos en la habitación si si nos atacara alguno de nosotros alguno de las otras personas podría ayudarle estamos aislados todos no hay ningún problema si Marda si a lo mejor Marda no se te da ni que estéis en la habitación con ella os parece bien que intento cambiar la habitación a una no hace falta que quieras cambiar os podéis meter en la misma habitación la verdad es que me resultaría un poco incómodo sobre todo porque yo leo en la cama si hay varias camas puedes leer la tuya y dormir la tuya yo seguí siendo dos hombres y no os conozco y además Peter bueno no 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 quiero no si puedo evitarlo prefiero leer solo vale si luego pasa algo no me digas que me vas a ver voy a la habitación estaremos en contacto entonces cuando lleve a las doce venís y llamamos a casa vale a las doce que llevas ya tiempo a las doce vas a parar para descansar a las doce voy a parar ellos van a venir a mi habitación habré bueno subidme algo de cenar cualquier sandwich mixto o cualquier cosa que podáis traerme así que llevas desde las doce a las doce llevas doce horas leyendo sin parar doce horas leyendo vale ¿cuánto tiempo quieres intentar parar? cuando llegue a las doce a ver imagino que doce horas comprenden ir al baño si 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 no de doce a doce y esta conversación que hemos tenido ha sido a lo mejor en algún momento de la mañana de la tarde pues no si pero de doce a doce de doce a doce yo a las doce a las doce llamaremos a casa y lo que nos cueste y después de llamar a casa volver a empastillarme y seguiré leyendo ok eso es lo que yo quería saber vale entonces ¿quién va a hacer quién se va a dormir? yo me iba a dormir yo me iba a dormir os vais a dormir todos para hacer la llamada vale os acostéis en la cama o en el suelo donde cada uno quiera y os dormís y a través de los sueños contactáis con el culto contactáis con vuestro contacto con el culto que os habláis a través de sueños pero esta conversación no tiene no tiene lugar en en la cama tiene lugar en en otro lugar en un lugar poco muy poco hermoso con en un bosque estáis en el interior de un bosque seco con los esqueletos de los árboles sin hojas y el y el suelo no es de tierra tiene tiene como una pasta así color color rojo vale y ahí estáis hablando con con vuestro contacto decirme chicos ¿qué queréis? información un nombre como un nombre ¿para quién? ¿para el hijo de Marda? he adivinado jaja lo sabía ¿qué es lo que? me pensabas que no nos íbamos a enterar espero que esto no te distraiga no 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 te preocupes no no puedes puedes tener el niño porque va a ser un niño siempre viene bien sangre nueva en la en el cuento spoiler no tengo palabra ninguna a lo mejor podrías llamarlo ¿cómo se llamaba el abogado? le pongo la mano en el hombro escándate ¿cómo se llamaba el abogado? me he olvidado Christopher Nárez me tengo aquí colgado creo ¿podrías llamarlo Christopher como Christopher Nárez? ¿eh? no por favor bueno decir cosas completamente inapropiadas es muy Peter Chang ¿está cayendo una tormenta de flipar en Toledo? sí ha caído ha caído anda granizo y todo porque vamos la que se está echando aquí encima anda ahí en Cartagena no llueve cuando llueve en todo el mundo vamos la que está cayendo vale pues Christopher Nárez Christopher Nárez es el nombre que queremos ¿ya le tenéis? ¿qué queréis? ¿información sobre Christopher Nárez? sí sí sospechamos que sus intenciones para con nosotros y como para el culto no son honestas se calla un momento podéis ver que están haciendo otras cosas al final esto es está estáis con la mente Christopher Nárez no es vuestro hombre Christopher Nárez ha trabajado alguna vez para el culto no se han resuelto problemas burocráticos en la tierra no sé qué queréis con él ¿qué os pasa? por lo pronto me gustaría saber por qué todos mis aparatos electrónicos se queman cuando lo busco porque no porque no quieres porque no quieres ser encontrado y tú no tienes vamos a decir permisos para encontrarle todo es muy digital no es una persona a la que os gustaría tener como enemigo ni a él ni por supuesto a su bufé de abogados ni nos interesa a nosotros tenerlos como enemigos no la burocracia no me interesa como enemigo pero tampoco me convence sus motivaciones tenemos reserva ¿o se ha hecho algo Christopher Nárez? digamos que tenemos reserva sobre el contrato ¿qué contrato? bueno el pedido ¿cómo quiero llamarlo? ¿le contáis lo que tenéis que hacer? ellos no lo saben no lo habéis informado sí vale por lo que yo estoy viendo y oyendo Christopher Nárez es un mero intermediario creo que nos ha o sea no se ha trometido ni nada por lo que me estáis contando para ser un mero intermediario parece saber más de lo que protegía 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 a Harvey claro es su cliente ¿qué hace un abogado? proteja a su cliente Ryan parece que sabe más dime dime pero ¿y si su protección va más allá de una relación entre un abogado y un bueno no vale retiro la pregunta porque supongo que llevo a la conclusión de que si es un abogado que nos ha ayudado a nosotros alguna vez es porque hay algo más ahí algo más allá de lo mundano en la relación Harvey y Christopher no no a ver a ver si no sabéis por si no os habéis dado cuenta esto lo dice lo dice vuestro contacto este hombre sabe Christopher es un entendido en lo arcano ese departamento eso está bastante claro su bufete su bufete de abogados por lo que podemos saber cuando hemos tratado con ellos lleva casos de muchos cultos y cosas arcanas su bufete de abogados de lo arcano claro que saben de este mundo lo conocen viven de ello y cuando dice Ryan que dice menos de lo que sabe que es lo que quiere saber que no te haya dicho por lo que nos ha dicho tenemos que contactarle cuando terminemos la primera parte de la misión vale y cuál es el problema ahí solo queremos saber cuál es la parte final de la misión antes de terminarla eres muy impaciente Ryan Stoner eso te va a pasar mal las jugadas en tu vida ten cuidado cuando si quieres saber más de lo que puedes comprender lo que no quiero es hacer una trampa ni hacer algo que va en contra de mis creencias pues entonces no lo hagas Ryan Stoner me acabas de decir literalmente no hay acaso no si no lo quieres hacer no lo hagas a ver deja tu puesto a otra persona quizá este mundo no esté preparado para ti Ryan Stoner has sido curioso y te hemos aceptado pero quizás no estás hecho para para descubrir lo que tiene este poder ese conocimiento del arcano quizás deberías volver a controlar el tráfico y atrapar a esos ladrones de de bancos y olvidarte de todo esto formar una familia tener hijos y de vez en cuando a mejor soñar tener alguna pesadilla como recuerdo pero eso lo puedes soportar tomar jerangésicos algún algún trago de whisky para llevarlo bien tú decides Ryan Stoner pero sobre Christopher Nares y ese bufete de abogados solo si tenéis motivos justificados enfrentaros a ellos pero tener en cuenta que son muy muy poderosos puede que incluso más que nuestro culto y tienen aliados más poderosos todavía solo quiero saber una cosa dime Ryan va a acabar esto con la vida de algún inocente yo no lo sé no tengo más preguntas y en ese momento pues despertáis en en la bueno no sé si vosotros queréis hacer alguna más preguntas Marda y Peter no vale pues pues despertáis en la habitación del hotel tú Marda estás súper súper cansada sí y moralmente afectada estamos cada uno en una habitación diferente yo no te puedo no 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 estábamos a la misma estábamos a la misma para soñar para soñar sí para soñar sí eso es no nos ha servido de mucho esto felicidades por tu hijo ah sí también sí felicidades por cierto no lo entendéis eso te mueve pero eso te ocurren decir palabras bonitas no lo entendéis alguna cosa que quieras compartir con nosotros tengo que hacer esto tengo que hacerlo por él tengo que hacerlo por él necesito y quién es él mi hijo necesito esos libros aunque cueste lo que cueste yo os acompañaré hasta que vea que esto se tuerza entonces quizá ahí tome una decisión drástica joder 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 pues que vamos a hacer con esto tenemos que primero me levanto y voy hacia mi bolsa vuelvo a sacar bueno voy hacia el baño ya está en el baño y escucha ese sonido de una cajetilla de pastillas al moverse antes lo escuchas pero ahí te entra tienes un debate moral esas pastillas puede que no sean buenas para tu hijo créeme que en ese debate moral se basa todo mi personaje vale vale entonces te doy un punto de drama si decides tirarlas por el váter y no voy a tomarlas para no dañar a tu hijo jajaja 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 y bebo y bebo agua y bebo agua del grifo vale cuando te tengo que dar dos puntos de drama no uno uno mío si te lo doy vale y me tomo las pastillas cuando cuando yo saco un forzado como le he hecho a él y él lo rechaza en vez de ganar lo pierde él ha perdido un punto de drama y se toma esas pastillas y oíse el grifo y no sé si sales yo creo que si una vez o sea yo creo que mi personaje es demasiado antisocial como para intervenir en esto pero yo le miro al policía como extrañado en plan de no debería así mirar lo que lo que está haciendo aquí la colega o sea los putos boy scouts como tú no se dedican a salvar a la gente de este tipo de cosas tengo bastantes problemas encima como si si a ti te da igual a mí me 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 marda sale del baño imagino que sales ¿no? sí sí salgo ¿sales? esperando 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 que ocurra el efecto y ahora si me disculpáis marchaos aproximadamente a las 10 de la de la mañana habré habré terminado de leer el libro vale nos vamos a dormir pues Ryan se va a dormir Peter se va a dormir ¿vale? si te vas a dormir quítate el aspecto ese de cansado ¿vale? quítatelo marchando marda ponte un aspecto temporal bajo efecto de las pastillas que lo puedes usar si quieres hazme una tirada de fortaleza y forma como no sé dónde lo voy a poner ah y secuelas y trastornos sí ponte ahí hazme una tirada de fortaleza y y forma física ¿vale? la dificultad como llevas tanto tiempo sin dormir es va a ser alta esto para ver si te afecta el el sueño a la hora de leer el libro la dificultad va a ser de 17 muy bien 16 16 pues ahí que va vale bastante fuerte o sea estoy acostumbrada de hecho a entrenar por la noche cuando se acercaban las olimpiadas te comía recientemente y nunca he perdido el hábito de seguir con con la barra o lo que fuese así que después de las pastillas y de de entre beber agua y lo que sea consigo seguir leyendo vale hazme una tirada de inteligencia más ocultismo que es el pulpo sí ocultismo la dificultad es 9 luego lo paso vale de hecho soy un bonificador sí siempre es más cero tú lo que siempre es más cero sí tú lo que descubras vas a a darlo ah no 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 pasame a mí pasame a mí esto que te voy a pasar ahora es el el bueno lo vas a ver es largo de leer ¿vale? es la ayuda 9 y luego aparte de eso largo de leer además difícil a ver sí sí este es difícil es que el problema de esto es que el archivo pdf estas partes son fotos no es texto y no lo puedo no lo puedo no lo sé es una putada pero si yo si quieres te lo te lo puedo te lo puedo leer no estoy en ello vale me acabo de fijar una cosa dime el brazo de Liliana tiene como tatuaje errónico pero eso eso no lo sabemos nosotros eso no lo sabéis yo lo he imaginado me lo digo ¿qué cojones? bueno seguid vosotros que yo esto me va a costar un ratillo no es que él está durmiendo es que no no puede avanzar pero no termines de leer claro les voy a poner aquí lo que lo que vas sacando ¿vale? en el libro eso me da igual que lo lean ellos y ahora te voy a pedir me callo me callo vamos a quitar los cajos no se está escuchando vale ahora ahora cuando cuando terminé de leer le voy a pedir unas unas tiradas ¿vale? para que a ver si que comprenda algunas cosas a ella pero aparte bueno ha conseguido sacar lo que es el el ritual lo está leyendo que es un poco largo yo sigo pensando yo sigo pensando que mi personaje es como el que siempre me pilla el personaje que menos encaja en la partida no pero porque a ver pero porque tú te has puesto que es un policía no sé si te lo pone que es un policía super legal sí policía novato es idealista sí pero idealista puede ser idealista hacia lo bueno o hacia lo malo tú tienes que tener en cuenta que tú puedes tú te has metido aquí porque quieres conocimientos ahora tú ya decides si si lo que tienes que hacer está moralmente o no y no te has cogido un personaje que no encaja la partida no te equivoques eso no te equivoques ok que sí que encaja ok ¿no? está leído vale en el libro descubre dime dime espera ¿cómo te escribo por privado? barra w si es mucho si barra w y mira esto no no es mucho también lo he actualizado porque encuentras más cosas en el libro que escribo barra w curino ¿no? sí como me llamo en roberto sí sí seguramente la que os despierte a lo mejor es Mara porque estáis cansados de todo el día así que ya la voy a empezar desayunando si no he hecho nada eh si eso tiro si hace falta tiro con lo que toca o sea lo que es espera espera eso donde viene en el texto sí pero a qué altura final del primer párrafo vale tendrías que tirar sí porque es un sí ahí tendrías que tirar vale vamos a ver vamos por partes vale es que esto tiene tiene su jaleo vale te lo comparto otra vez para que te salga en pantalla averiguas averiguas los aspectos que tiene este libro los tomos tienen aspecto vale y encuentras varias habilidades arcángelas que podías usar con el libro vale luego si quieres usarlas ah vale ya lo he leído ok te explica te explico lo que es tienes esos aparecen ahí esos conjuros que podías usar ajá vale sin otra tirada pero podías usar vale tu tirada ha sido 9 10 9 10 7 no vale y y pierdes el lado menor de estabilidad al leerlo 7 que es un 7 vale te digo te digo puedes gastar un punto de drama para bajar ese 7 no vale 7 vale tú claro tú no tienes degeneración verdad eh no estoy estoy alterada alterada tienes a todo menos 2 ajá te puedes te puedes recuperar pero te imagino que te pone menos 2 si me pone alterado menos 2 tienes a todo lo que hagas menos 2 porque estás alterada ajá bien ahora hazme intelecto más espera más arcana otra vez más arcana pero no ocultismo intelecto más ocultismo según lo que me digas lo que saques te digo aquí así que ponte ese menos 2 o sea el menos 2 no te lo ha cogido vale así que sacas un vale es un 9 vale gasto drama quiero que aspecto con el aspecto con el aspecto te recuerdo el aspecto vale si no voy a utilizar mi hito conoció a su marido Doug Corrin en una convención de esoterismo Doug mi marido mi actual marido no 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 poseía los sueños no poseía la visión del sueño pero él estaba más él era herborista y tal él estaba más centrado en lo que sería la naturaleza entonces su esoterismo se basaba en lo que era la naturaleza en lo que eran los antiguos quizá cultos a las diosas madre y a y a los árboles etcétera y siempre me he sentido muy fascinada por todas sus palabras ok pues mira voy a tardar un poco ¿quieres que ellos lo oigan o prefieres que no? claro que sí como estáis ocultando cosas pero al final yo sí que a esta hora con lo que es podemos ir cerrando y si tenéis que quedaros cinco minutos más cerrando alguna cosilla en bilateral yo ya cierro y ya está porque son ya casi casi sí o sea seguro nos hará otra falta otra partida otra sesión de hecho me parece que hemos dado unas cuantas vueltas y seguramente serán un par de sesiones más porque me parece que hemos avanzado cero no 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 la verdad pero bueno esto va a dejar muchas cosas claves vale pues si te puedes quedar si quieres el rayon a escucharnos lo que quieras lo que queráis que van a ser cinco minutos lo digo porque lo digo como estoy ocultando información que al final sí pero por eso si se supone que no lo sabemos y que luego nos lo contamos también tiene su gracia eso o sea decidir lo que se cuenta claro también lo que yo sea capaz de extraer del texto vale pues quien se vaya a ir sí que le pido un favor por el tema de las cámaras es que apague se vaya de Webby en diez minutos porque si no se me va a desconectar todas las cámaras ah sí sí igual aquí igual se mueve se mueve todo y queda bastante mierda o sea no me salgo y luego sí luego dentro de diez minutos puedo ver si ya lo apaga lo silenciáis o os vais a tomar un café o lo que sea ah vale vale de acuerdo no cerréis Webby vale dejad la cámara puesta aunque no estéis vosotros para que no se me desajusten las cámaras y así luego ya hacemos una despedida formal bueno pues entonces ya nos vemos la semana que viene sí el próximo domingo próximo domingo a las cuatro ¿no? cuatro ya lo tomaré y lo pondré en el chat vale vale perfecto venga adiós un segundo a ver que pienso podemos quedar incluso a lo mejor otro día ahora que no podemos salir casi nadie de casa yo en principio creo que no puedo quedar otro día que no sea el domingo pero lo hablamos por el chat lo hablaremos pero tampoco porque tengo otras o sea tengo otros horarios que me estoy planteando que me estoy formando ahora así que ok super voy a mutarme la vida muy bien hasta luego doctor vale pues descubres la existencia de Kingsport te voy a escribir aquí en no te lo escribo aquí en el chat en el 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 tampoco pasa nada porque lo vea vale Kingsport es que es es el 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 un pueblo donde eh tenía su sede el culto de la iglesia de la pira abismal vale vale también descubres la figura de Jacob Camben Dix que es el autor que eso sí que te aparece aquí en el libro arriba si que es el autor de vale eh que era el 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 fundador de la secta vale y el autor del libro muy bien vale eh y ya está es otra vez de ahí ya vale ha sacado eh no he vuelto a tirar esa no vale si pero si me quedo con el 9 quiero tirar los otros dos pues repite esos dos datos teniendo en cuenta que te puedes ahí doble 1 vale doble 9 pues 9 vale perfecto sacas lo máximo vale eh la iglesia de la pira abismal parece tener su origen en culturas y creencias anteriores a Kingsport y al descubrimiento de América su origen podría ser incluso Oriente Medio estas conclusiones las sacas leyendo y por tu conocimiento vale vas sacando ideas y atascabos eh la deidad a la que adoran aunque en ningún momento la nombran parece ser la misteriosa deidad conocida como Tulsa aparecen otros manuscritos antiguos que has podido ojear y la última pista el linaje de los que pertenecen a esta secta es súper importante para ellos muy muy importante y eso es todo lo que te da el libro vale si alguna vez si tienes alguna duda y tal pues la resolvemos ahora si quieres que te repita algo a ver lo que has dicho primero es Kingsport 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 es un pueblo que no está muy lejos de Boston y que es la sede del culto la pirabismal pirabismal te dijo él que es quien le dijo que es quien le seleccionó la vale supongo que puedo entrelazar e hilar que Tutska se refieren a la pirabismal si puedes decir que él la llama la pirabismal si si o sea no necesariamente empleando mis conocimientos de haberme leído el libro y bueno para si quieres usar esos hechizos que luego luego te mando luego te mando que hacen ah no está la página lo puedo mirar en el libro tienes el libro si tengo el pdf de cultos guay pues entonces puedes mirarlo ahí vale para usar el hechizo necesito el libro verdad en la mano necesitas el libro y leerlo y comprenderlo y la dificultad es sería de 14 ok vale y pierdes estabilidad el lado central si si lo se vale pues vale para la siguiente partida me lo habré leído y les comentaré a ver decidiré que comentarle así que no vale pues ya el próximo día imagino que ellos te van a preguntar así que si si a nivel de lo que sería personaje efectivamente esta mujer está es consciente de que las pastillas y la y el tabaco y todo esto no le hace ningún bien a su hijo pero precisamente por eso quiere que el bien que se le pueda conseguir sea a través de 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 este conocimiento que pueda adquirir al final también te digo que el conocimiento tú le tienes y porque le tenga otra persona o persona quiere decir que no es decir si no tengo yo no tiene esa persona que no estáis enfrentados al final si cooperáis conseguiréis más si no cooperáis pues ya conseguís menos está claro no voy a ser siempre el malo reticente no 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 se lo contaré se lo contaré todo lo que haga falta vale pues si que es eso mis sospechas van por por Ryan y lo que pueda llegar a él pensar pero claro claro yo entendería ahora que que a Ryan te lo pensas en contar por lo que ha dicho en el cuando está porque si yo he leído el ritual sé lo que va a pasar con esta gente a la cual a la cual vamos a entonces veré a ver que que intento hilar por ahí si entre engañarla ahora mismo estoy bastante la mierda así que ya veremos que consigo muy bien pues hasta aquí la partida primera sesión de ritual bajo demanda espero que os haya gustado a los jugadores solo está ahora mismo ángel imagino que les habrá gustado y diremos y nos extenderemos más al final de la siguiente sesión y bueno pues próximo domingo en principio jugaremos y bueno un placer gracias por jugar gracias a todos los que nos vean y dejar comentarios en el vídeo siempre está bien hasta luego adiós